Todo lo que sea caro, me gusta. Estoy a punto de conocer a una de las personas más influyentes en los Estados Unidos y voy a reconocer que estoy un poco nervioso. 100, 120, 160, 200, 250, 300 mil dólares a la semana. Que tienen una deuda de 1.4 millones. Regla número uno. Haces las cosas por dinero, nunca te salen bien. La gente no estaba lista para este tipo de concepto mexicano. Yo nunca pensé haberme comprado un jet de esa magnitud, que el ahora vuelo te cuesta casi 10 mil dólares. Un Lambo, un Ferrari, un par de Porsche. Tenemos siete carros, todos son carros chingones. Yo veo todo. Todo lo que está mal me brinca. No te estoy diciendo que de la noche a la mañana te vas a hacer exitoso. Yo me tardé 20 años. ¿No tiene hooks el bar? ¿No tiene hooks? Si vendes tantos millones, te compro un Bugatti. Tienes pasión, eres responsable, bien trabajador, te importan tus clientes, te importan tus compañeros de trabajo. Racistas. La verdad son racistas. Aunque les duela, sí son racistas. Si alguien me conoce bien es Alfredo Cruz. Él estuvo ahí cuando no teníamos ni para comer. 200 mil a la semana, por 50 semanas son 10 millones. Ponle 8 millones. De 8 a 10 millones por restaurante. 8 a 10 millones. Ahora te acabo de entender. 8 a 10 millones. Jorge, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Talent Class. Qué placer poder tenerte. Y bueno, eres el culpable de que hayamos cruzado todo el charco desde Europa, España, Madrid, a Los Ángeles, California. Así que espero que me puedas inspirar, que merezca la pena la conversación, porque si no voy a terminar muy enfadado. Me has hecho hacer muchos kilómetros. Bienvenidos a California. Y lástima que se regresan hoy, porque estaría chingo en llevarlos a México. Ok. Pues veremos. Cerquita está Valle de Guadalupe, Los Viñedos. Y se pone una experiencia muy única, muy diferente, que gente no se la espera. No esperan eso de México. Ok. Tengo experiencias de, como mi socio, que toma muchísimo vino. Le encanta el vino tinto. Y él siempre decía que vino mexicano no sirve, bla, bla, bla. Que nunca he probado un buen vino. Lo llevo para allá. No le digo que le estoy sirviendo. El mejor vino que he probado en mi vida. ¿Te lo trajiste de Napa? ¿De dónde lo trajiste? No, pendejo, es de aquí, de México. Qué bueno. Entonces hay muy buenos vinos. Por contextualizar, porque estamos aquí, Talent Class, después de lanzar varios productos súper exitosos, ha decidido replicar ese éxito en Estados Unidos y México. Y bueno, de la mano de hacerlo contigo, con Jorge y la marca de Mister Tempo, para inspirar a muchísimos empresarios a que puedan gestionar, administrar y hacer crecer sus negocios. Y bueno, hemos estado ya grabando varios días y creo que el producto va a ser todo un éxito y que vamos realmente a poder ayudar a muchísima gente. Y para los que no saben, no tienen ni idea, o como dicen ustedes allá en España, ni puta idea, cuántas horas de grabación. Y qué tedioso y que es mucho trabajo. Mucho trabajo y mucha dedicación y entrega. Mis respetos. Total, y ayudar al mundo al final a hacer cambiar sus negocios, a hacerlos crecer, que sean exitosos, es mucho trabajo, ¿no? Pero bueno, te agradezco de corazón lo que estás haciendo, la involucración que estás teniendo y se nota que mi percepción de estos días que te he conocido, que esto no lo haces ni por dinero, lo haces realmente por poder dejar un legado, por poder ayudar al resto del mundo, por poder inspirar. Así que creo que hay un buen match, ¿no? Entre Talent Class y lo que llevas haciendo tantísimos años y creo que la industria la vamos a poder profesionalizar, revolucionar y hacer crecer. Si haces las cosas por dinero, nunca te salen bien. Regla número uno. Si andas buscando dinero, si esa es tu meta, tu objetivo, en cualquier negocio, te lo puedo garantizar que te va a ir mal. Nunca hagas un negocio por dinero. El dinero es una consecuencia de hacer un trabajo que te gusta. De hacer las cosas bien, de hacer las cosas con pasión, de ser entregado, terco, trabajador, no victimizarte. Y los resultados llegan y, consecuentemente, es el dinero. Total. Pero eso es al último. Y tú estás siendo un ejemplo de ello, ¿no? De haber disfrutado y sufrido mucho. Y como consecuencia, pues, tener un estilo de vida, bueno, entre otras cosas, dinero y caprichos que tú puedas tener, que disfrutas mucho. Y fíjate, la gente se fija en el resultado, pero no en el proceso. Mucha gente me tacha de que lavo dinero, que soy un narcotraficante, porque se fijan en los carros que tengo, el jet, los negocios, los viajes, con quién me junto. ¿Cómo es de que abre tantos negocios? ¿Cómo es que tiene su mano en diferentes industrias? Entonces, de volada, el latino, la manera fácil de no sentirse ellos mediocres, busca la salida rápida y dicen, lava dinero, es narcotraficante o es narco. ¿Sabes por qué creo que es eso? Porque ellos mismos no ven capaces, tienen esos factores limitantes, no ven capaces que eso es posible, que se puede conseguir. Entonces, simplemente piensan, eso es imposible, lo ha tenido que hacer, ha tenido que hacer algo que no es legal para conseguir eso. Pero sí es posible. Y pienso que la razón número uno que dicen eso es para ellos justificar su... ¿Cómo se podría decir? Su mediocridad, su cortopacismo. Su mediocridad. Lo hacen para justificar lo incompetentes o lo fracasados que son y no verse mal con la familia, con los hijos, con la esposa. Entonces, cuando alguien presume de Mr. Tempo o de otro empresario, lo primero que dice el hater, el envidioso, el fracasado, es algo negativo para distraer o quitar el enfoque a su mediocridad o a su falta de éxito. Y lo he visto de primera mano porque me junto con muchísima gente, se me acerca. Y gracias a Dios, la mayoría, el 97% son fans, son gente latina, es muy cariñoso, es muy apasionado. Cuando te ven en la calle te piden foto, te piden autógrafo, te dan las gracias porque, gracias a tus consejos, a tus videos, a tu manera de trabajar, les ayudaste en algo, a sacar su negocio adelante, a no darse por vencidos, a levantarse de la depresión. Entonces, gracias a Dios, somos más los buenos que los haters. Y eso lo veo en redes sociales y eso lo veo cuando voy a un concierto, cuando voy a un evento público, la gran mayoría se acerca y da las gracias. Entonces, esos poquitos que son haters y que dicen babosadas, pónganse a chambear, si se puede. Un poco, estos días que te estaba conociendo, he podido conocer, de primera mano y muy de cerca, pues un poco todos los grandes números y cifras que has conseguido, actualmente más de 25 restaurantes, pero en el pasado has abierto más de 150, vendiste la compañía, fracasaste, actualmente facturáis como 120 millones de dólares, tenéis más de 4.000 empleados. Y la gente dirá, guau, qué grande y qué fácil o difícil ha podido ser conseguir esto, ¿no? Echemos la vista atrás, más de 30 años, ¿cómo fueron tus inicios para poder conseguir todo esto que has conseguido a día de hoy? ¿De dónde viene Jorge Cueva y cómo fueron esos, que entiendo que han sido bastante duros, primeros pasos? Se va a oír repetitivo, me han hecho miles de entrevistas, pero ojalá salga algo diferente que no hayamos dicho antes. Llegamos de Guadalajara a Jalisco, tengo 17 años, llego de 17 años sin terminar la prepa, no sé cómo le digan en Europa. Sí, bachiller. Bachiller, después de la secundaria. Sí. A los 17 años, 18, te gradúas de la prepa y empiezas el colegio y la universidad. ¿Por qué lo dejaste? Porque mi papá un día llega y me dice, ¿qué te parece si nos vamos a Estados Unidos? ¿Fue una pregunta o fue...? Fue una pregunta. Ok. Él y yo hacíamos todos los negocios juntos. Lo que él hacía, yo lo ayudaba. ¿Qué hacíais en ese momento? Mi papá siempre ha sido comerciante, nunca trabajó para nadie, nunca terminó, es más, ni terminó la primaria. No sabía ni leer y escribir cuando se casó con mi mamá. Entonces, él nunca fue a la escuela. Entonces, él siempre trabajó con sus manos, pero era muy hábil para el negocio. Desde tener autobuses de pasajeros foráneos que te llevan de una ciudad a otra. ¿Y tenía varios? Tenía varios. Empezó desde abajo, barriendo los camiones, cobrando, chofereando y hasta llegar a ser dueño. ¿Cuántos llegó a tener? No sé, yo estaba un chico, creo que seis, no sé. Y yo siempre andaba con él, yo lo acompañaba y yo cobraba, yo barría. Me encantaba estar ocupado y hacer dinero. No me gustaba la escuela. Me gustaba el fútbol y me gustaba el dinero. Entonces, yo siempre lo acompañaba. Vende los camiones, compra una tienda, supermercado, de esas tiendas que tienes en tu colonia. Que vas y compras pan, leche, jugo, dulces. La tiendita de la esquina. Sí. Mi papá la compra, la expande y le pone frutas, verduras, carnicería. Todas las mañanas, cinco de la mañana se iba al mercado de abastos a surtir. Yo lo acompañaba. O sea, muy trabajador, siempre viendo la manera como crecer el negocio dentro de sus capacidades. Que no eran muchas porque no fue a la escuela. Pero tenía un olfato para lo que la gente ocupaba. Desde los camiones, la tienda de supermercado. De ahí se avienta y compra una tostadería. Tostadas, tortillaga, tostada, no sé si las conozco. Sí, entiendo, sí, sí, sí. ¿No sé cómo le digan en español? Sí, tostadas. El mexicano come muchas tostadas, muchas tortillas. Todo el producto de maíz en México se consume. No puede haber una comida sin tostada, pan o tortilla. Entonces, le ofrecen una tostadería. Y yo me molesto con él. Le digo, ¿qué te metes? ¿Qué sabes tú de tostadería? O sea, es muy complicado ese negocio. No sabemos ni, no tenemos ni la mínima idea de cómo se trabaja una tostadería. La compró, no me escuchó. La empezamos a hacer haciendo errores. ¿Tú trabajabas ahí también? Sí, yo todo lo que hacía mi papá, yo era su brazo derecho. Ok. O le pegó a usted de 14, 15, 16 años siempre con él. Yo choferiaba, yo administraba a los empleados. Yo era como el segundo, siempre. Para la edad que tenía, yo era muy maduro en el negocio. Siempre pensé como dueño, como patrón. Entonces, yo cuidaba a los empleados, yo trabajaba con ellos. Yo cuidaba los intereses de mi papá. Y empezamos a hacer la tostadería. Tenemos la tienda, la tostadería. Y después compra dos minibuses. De esos camiones que andan en la ciudad. Antes eran camiones gigantes. La ley, y había unas combis, unas camionetas como particulares. Unas vagonetas que las prohíbe el gobierno porque no eran comerciales. Eran carros de familia que las convirtieron en transportes públicos. Entonces, creo que la ley cambió porque no eran seguros o no daban la seguridad mínima para el consumidor, para el cliente, para el pasajero. Cambia la ley y los obligan a comprar minibus. De esos camioncitos que ves en el aeropuerto, que caben como 30 personas. Un camión le caben 50, a esos camioncitos les caben 25, 30 pasajeros. Al cambiar la ley, no mucha gente tenía la posibilidad de comprar esos camiones. Pero tenían el permiso. Lo que valía en ese tiempo era el permiso de transporte público. Ese permiso era muy difícil. Es más, ya no existían. Si había 100 o 1.000 o 5.000 permisos, no había más. Entonces, los que tenían ese permiso, era como tener algo valioso, que nadie más tenía. Pero cuando cambia la ley y no pueden cambiar de vehículo, ¿de qué les servía el permiso? Entonces, mi papá muy inteligente. Ahí se dio cuenta que iba a haber una oportunidad de negocio. Todas esas personas que no iban a poder cambiar de un vehículo normal a un vehículo comercial que valía millones, iban a perder el permiso. Entonces, mi papá compró permisos. Y compró camiones. Donde todo el mundo vio un problema, él vio una oportunidad. Él siempre veía una oportunidad. Aquí no van a poder comprar un camión. Compró el permiso, yo compro el camión y nos dedicamos a eso. Sin saber nada, ¿eh? Otra vez se volvió a meter a un negocio que no sabíamos nada del negocio. Él veía oportunidad y sí era muy buen negocio. Imagínate, miles de pasajeros suben y bajan y te están pagando 20 pesos. Ese volumen. O sea, la paga es poca, pero son miles de pasajeros que suben y bajan a veces por 10 cuadras, 5 cuadras. Era un negocio millonario. Al final del día empezamos a las 5 de la mañana. Terminamos a la medianoche sin parar. Ni parar a comer, ni tomarte un break, ni voy a comer mi lunch. Comías manejando, cobrando. O sea, eran de 5 de la mañana, 12 de la noche sin parar. Ni un minuto. Pero sacábamos un dineral. Al final de la noche contábamos el dinero y decíamos, no mames. Lo que gana una persona en un mes, lo estamos sacando por día. Te estoy hablando hace 30 años. Ahorita no creo que sea tan buen negocio. Por el Uber y todas las cosas que están, que cambiaron. Dineral muy matado, muy estresante, pleitos con los mismos choferes, se te cierran, te roban el pasaje, se te adelanta, van por turno. Cada minuto sale un camión. Es una ruta. Ha de ver unas 500 rutas en la ciudad de Guadalajara, por código, por número. Las 608, las 604, las 625. Entonces, en cada ruta ha de ver unos 50, 60 camiones. Y cada minuto sale un camión. Y hay un organizador en la central. Es el que organiza a los choferes. Te portas mal, te castigan. Y te sacan de la ruta por una semana o hasta un mes. Hay reglas, pues. Es como un partido de fútbol. Toda la pelota con la mano, hay consecuencias. Ahí si te portas mal, hay consecuencias. Cada minuto sale un camión. Entonces, imagínate el estrés que tienes que levantar pasaje, que no te friegue el que va delante de ti, un minuto delante de ti, y que no se te vaya a pasar el que viene atrás de ti. Entonces, todo el camino vas peleando con el de enfrente y con el de atrás, que son tus compañeros. Son de la misma ruta. Dice, debería haber hermandad y compañerismo. Somos del mismo equipo. Rivales. Ahora imagínate las otras rutas. Es, ¿cómo se le dice? Todos contra todos, cabrón. Te tienes que andar cuidando, que no te roben el pasaje. Es una batalla. Una batalla es un ataque al corazón en un año. Comes de la fregada, los riñones de estar sentado todo el día, te pones obeso. O sea, es una vida muy, para mí, muy fea. Mis respetos para los que se dedican a eso. Es una vida muy matada. A lo mejor uno no piensa porque no te has dedicado a eso. Pero los choferes que trabajan en transportes de ciudad, muy matado. Muy estresante. ¿Hasta qué punto a nivel empresarial llegó a convertirse o ser tu padre antes de dar el paso? Bueno, ahí va la historia porque me vine a Estados Unidos. Pero, ¿te quieres hacer una pregunta antes de que des el paso a Estados Unidos? Que es, ¿hasta qué punto llega tu padre a nivel empresarial? No, pues, empresarialmente, nada. O sea, era para comer y para vivir, más o menos. Pero tenía tres o cuatro negocios, tendría ya varios empleados. Sí, pero en México, como me imagino que es en España, la gente no gana mucho dinero. Pero vives al día, para comprarte un carro tienes que ahorrar, para comprarte un iPhone tienes que ahorrar. El nivel de vida es muy limitante. En esos países trabajas y trabajas y trabajas y trabajas. Y para hacerte exitoso o millonario es casi imposible. ¿Qué lecciones aprendiste de tu padre cuando eras menor de edad que te han ayudado a ser el empresario que eres a día de hoy? Trabajar. Fue la mejor escuela. También top five. Trabajar. Ser el más trabajador, el más terco, el que no se da por vencido. El que te sientas bien, te sientas mal, estés enfermo, no estés enfermo, vas a trabajar. Nunca lo vi que faltara trabajar. Resiliencia, trabajo duro, disciplina. Resiliencia que es terquedad. Sí, constancia. Constancia, ser terco. Te va mal en un negocio no darte por vencido. Ser apasionado, ser bien hecho, ser perfeccionista en lo que hagas. Pasión y perfeccionismo. Si tienes esas cualidades te va a ir bien en cualquier negocio. Todo eso que aprendiste de tu padre lo has puesto en práctica en el resto de tu carrera profesional. Lo que viví desde niño hasta los veintitantos años. Entonces, la razón que nos venimos a Estados Unidos, los que le vendieron los permisos de esos camiones, de esa área de oportunidad, eran robados. En México o en países latinos siempre hay el que es muy astuto, pero esa inteligencia la usan para el mal. Sabían que iba a haber una demanda de permisos y de camiones, se pusieron a falsificar. Como era tanta la gente que quería comprar esos permisos y comprar camiones, pues saco duplicados y los hago ver que se vean legítimos. Qué bueno. Entonces, no, qué mal. Ya, qué bueno lo que sucedió porque al final en ese momento lo verías como un gran problema. Es decir, guau, lo que me ha sucedido, qué mala suerte porque me ha tocado a mí. Pero luego se convirtió en una oportunidad, una palanca de cambio que se hizo venir a Estados Unidos y lo que ha marcado el resto de toda tu historia y entiendo que de tu familia. Pero siempre estuvo mi mamá detrás de eso. Mi mamá fue la que lo obligó a movernos a Estados Unidos. La tienda fue mi mamá. Ciertas cositas que mi papá hizo, ahora que ya lo veo de adulto, mi mamá fue el motor o fue la persona que obligaba a mi papá a hacer ciertas cosas. El motor emocional, me imagino, ¿no? Emocional y de a lo mejor ver un área de oportunidad y decirle, haz esto. Entonces, sí es bueno tener una buena pareja, sí es bueno tener un buen compañero en la vida que te guíe. No siempre tú vas a ser el perfecto, el que tiene las respuestas a todos los problemas. Entonces, el cambio a Estados Unidos fue decisión de mi mamá. Cuando pasa eso, quieren arrestarnos porque eran permisos robados, falsificados. Mi papá se ampara con abogados y nos venimos a Estados Unidos. Lo querían meter preso. El que le vendió los permisos, nosotros lo metimos preso porque teníamos pruebas que él lo había vendido. Se mete preso a esa persona. Ahí empiezan a hacer amenazas de muerte, que si no retiras la demanda, va a pasar algo a tu familia. Entonces, mi papá, vámonos. Nos venimos a Estados Unidos y así es como llegamos a Estados Unidos. Sin pensar, nunca en mi vida pensé que me iba a venir a Estados Unidos. Yo tengo muchos primos que iban de Estados Unidos a Guadalajara a visitarme y yo no los envidiaba. Yo qué hueva vivir en Estados Unidos. Yo en mi mente, yo pensaba que siempre me iba a quedar en mi país. ¿Recuerdas cómo fue el cruzar la frontera? ¿Cómo fue el...? No, eso fue fácil. Traemos visa. Traemos visa de turista. Pero llegas, no hablas inglés, no tienes papeles. Veo que a mi papá no le quieren dar trabajo porque ya está mayor. Yo soy el más grande de la familia. Entonces veo que se nos están acabando los ahorros. Pagar, éramos cinco hermanos, ahorita somos siete. Pero en ese tiempo éramos cinco y mi mamá estaba embarazada. Cinco hijos, uno en camino. El papá y mamá, siete, ocho de familia. Departamentos carísimos de tres recámaras, la comida, los gastos, sin carro, comprar carro. Los ahorros se esfumaron en dos, tres meses. Y ya era tiempo de mantener a la familia y salir adelante, tan siquiera para comer. ¿Dónde fuisteis? ¿A qué estado? Llegamos a California. Mi papá compró una ruta de jardinería. Otra tanza, para que tengan cuidado, ya lo he dicho en varios videos. Hay jardineros que se dedican a hacer rutas. Una ruta es cuando un jardinero que ya tiene mucha experiencia, tiene sesenta casas de clientes. Ya tiene su ruta. Diez casas el lunes, el martes, el miércoles, jueves, si vienes y hasta el sábado. Y cobran cincuenta, cien, ciento cincuenta dólares por casa. Arman esas rutas, lo consiguen un cliente. Y te dicen, ah, Jorgito, ven para acá, acabas de llegar de Estados Unidos y andas buscando en qué trabajar. Te vendo mi ruta. Cincuenta mil, cien mil dólares. Pero vas a ganar tanto al mes. Te venden la clientela que ya han fidelizado, ¿no? Te venden la clientela, te venden la herramienta, te venden el camión y te dan dos empleados para que te ayuden. O sea, como una franquicia, te dicen. Una franquicia de jardinería. El negocio está montado. Está montado, vas a ganar cien mil dólares al mes, tu inversión la vas a sacar en tres meses, te va a ser millonario en un año. Y ahí tú vas de baboso a creerles. Mi papá compra la ruta, se queda sin dinero, los pocos ahorros que le quedan, compra la ruta, me meto con él y yo a dejar dinero, sin saber nada. Con 17 años. Otra vez, sin saber nada, nos metimos en un negocio que, que pues, muy difícil. Manejar las máquinas, hacer la línea perfecta en el zacate. Tú tenías 17 años, ¿verdad? Tenía 17. Yo no sabía ni cómo agarrar las máquinas, es más, ni cómo prenderlas. Yo no sabía que se mezclaba la gasolina con aceite antes de ponerse las máquinas. O sea, es todo un show, pero para eso te dejan los empleados, para que te enseñen. Pero después esos empleados se van y ese mismo cuate que te vendió la ruta, te la quita. Va detrás de ti, te deja operar un mes, tú te emocionas, bajas la guardia, le terminas de pagar y regresa a esas mismas casas con volantes a mitad de precio. Entonces el cliente, ah, no, Jaime ya regresó a mi jardinero de hace un año y me está cobrando menos. A lo mejor les ha dicho que se iba de vacaciones o lo que sea. No sé, regresan con volantes, te quitan el mismo cliente, cobran un poquito menos que tú, vuelve a armar otra ruta y se la vende a otra víctima. O sea, es un negocio piramidal y un scam grandísimo. Es un scam, es un fraude. Perdimos los clientes, íbamos perdiendo los clientes, yo no hablaba inglés, no sabíamos mucho del negocio. Le dije a mi papá, esto no va a funcionar. Trabajando de las seis de la mañana a media noche. Éramos los únicos jardineros que andamos como pendejos trabajando a las ocho, nueve, diez de la noche. Porque mi papá nunca decía que no. Si salía un cliente le decía, ¿saben de construcción? Mi papá, sí. No sabíamos de construcción. Pero aprendíais. ¿Pueden poner concreto aquí? Sí. Y yo pues, puta madre. Yo me enojaba porque, papá, no sabemos de eso. ¿Qué vamos a hacer? Íbamos al Home Depot, compraba concreto, preguntaba cuál era el concreto que funcionaba mejor. Íbamos aprendiendo sobre la marcha. Esa es la mentalidad de un empresario, de un emprendedor, independientemente del nivel. Ves una oportunidad, dices que sí, vendes el servicio y después vas para atrás y aprendes a realizar ese servicio. Pero hay mucha gente que dice, no, yo si no hago justamente esto, que soy lo que soy especialista y perfecto, no voy a hacer esto. No, lo más impactante es que ya tenemos trabajando 14 horas. Y se metía a hacer un trabajo de, se veía de cuatro horas y terminaba siendo de 12, 16 horas. Entonces había días que trabajábamos 18 horas. Siete días a la semana, para poder terminar la ruta y los proyectos que se aventaban por un lado. Esa es la ambición del inmigrante. Yo creo que la gente local vive en una zona de confort en la cual han heredado casas o dinero de la familia. No tienen que probar que son mejores que los locales. Entonces a mí me encanta trabajar con gente que no es del país donde estás, que es de fuera, porque viene con muchísima hambre, con ganas de cambiar las cosas y de demostrar que son tan buenos o mejores que la gente local. Pues fíjate, yo pensaba lo mismo, pero más y más y más la gente está siendo muy floja, muy convenciera, muy conformista. Van llegando de México, ya quieren traer su Versace, ya quieren traer joyas, quieren traer un carro arreglado, un buen sonido, ropa de marca, ir a ver a Karim León, a Pancho Barraza, saludos, y no quieren trabajar. Fines de semana es sagrado para ellos, no quieren trabajar. Cuando uno llega, no todos, la gran mayoría son chambiadores y vienen a superarse. Pero estas nuevas generaciones quieren todo facilito, de lunes a viernes, no quieren trabajar horas extras, te piden overtime, te piden esto, te piden lo otro. Te están pidiendo la recompensa, el trofeo, antes de demostrarte de lo que son capaces. Gratitud instantánea. Me pongo un objetivo, no lo cumplo en dos días, me desespero y tiro la toalla y me rindo. Los objetivos se tienen que marcar a medio y largo plazo y a corto plazo no vas a conseguir nada. Y tienes que luchar contra el fracaso, tienes que luchar contra no lo estoy consiguiendo, no lo estoy consiguiendo, nadie confía en mí, la sociedad me dice que eso no tiene sentido, la sociedad me dice que me rinda, la sociedad se ríe de mí porque soy la oveja negra y soy diferente. Y no es así, tienes que poner ese objetivo, esa visión a medio y largo plazo. Por eso al principio de la conversación te dije, ven el resultado, no ven el proceso. No saben que tengo 32 años partiéndome la madre para llegar a donde estoy, ven el resultado, ven los carros, ven los viajes, ven los artistas, ven los lujos. Pero son frutos del resultado de 32 años de trabajo. Ellos quieren eso sin el proceso, quieren el resultado. Entonces, es imposible llegar a ese resultado legalmente y si lo haces ilegalmente no te va a durar. Todo lo que es ilegal se cae de la noche a la mañana. Y no vas a ser feliz porque estás siempre mirando dónde está la policía. Yo creo que esto viene dado, y lo hablábamos el otro día cuando nos conocimos, por la sociedad en la que vivimos, que todo tiene que suceder ya. Tengo hambre, que venga Uber Eats o cualquier empresa de delivery a traerme la comida. Quiero conocer a alguien, no voy a seguir a la calle a una discoteca a conocer a alguien. No, tengo una aplicación en la que tengo citas con personas. Todo es ya, aquí y ahora, y eso se traslada a tus objetivos. Y si no los consigues en un día, dos días, una semana, te rindes. Entonces, yo creo que si tú ahora mismo le explicas a alguien, oye, esta es mi vida, esto es cómo he conseguido todos estos objetivos, y esto es por todos los sufrimientos y fracasos que tienen que pasar, la gente te diría, no lo quiero, no lo cojo, no me merece la pena, el éxito que estás teniendo para toda la penumbre y los malos ratos que has pasado. Estoy seguro. Ahorita es muy raro. Yo antes por un título, porque mi jefe me dijera, eres el gerente general de mi restaurante, yo mataba. Y no hablaba yo de paga, ni de bonos, ni de beneficios, ni de horario de trabajo, ni de días de descanso. Era, añoraba el título. No me importaba trabajar siete días de abrir a cerrar. Yo quería el título. Yo fui siempre muy agresivo en ser el jefe, en ser el favorito del patrón, en ser el mejor. Yo fui lavaplatos, yo quería ser el mejor lavaplatos, el que mejor limpiaba el baño, el que mejor limpiaba los trastes, el que tenía mejor actitud de ayudarle al compañero. Pero el latino lo ve de una manera, los mismos latinos te dan para abajo porque te dicen, no seas barbero, que le estás barbeando al patrón. ¿Por qué trabajas de más? ¿Por qué te quedas? ¿Por qué abras y cierras? ¿Por qué siempre estás aquí? ¿Qué quieres? ¿Por qué le haces la barba al patrón? O sea, los mismos empleados, para mí fue difícil al principio porque todo el mundo te ataca. Te pisan, ¿no? Te atacan y son celos y son ese envidia de que tú sí quieres salir adelante y sí quieres ser chingón. Y lo ven ellos como, estás siendo barbero, estás haciendo trampa. No estás haciendo trampa, cabrón. Estoy trabajando y quiero demostrar al patrón que soy mejor que tú, que tú, que tú, que tú, y que no me merezco estar en los platos. A mí me da mucho coraje estar en los platos porque yo veía a mis compañeros y yo me sentía mejor que ellos. Yo sabía que era mejor que ellos, pero no me daban la oportunidad porque no hablaba inglés y porque cometí el error de decirle al patrón que no tenía papeles. Y ahí está muy mal. Si eres patrón y si un empleado tuyo te tiene la confianza de decirte no tengo papeles, no te aproveches. A mí sí se aprovecharon de mí. Si trabajaba 80, si no, me pagaban 40. Te estoy haciendo el favor, no tienes papeles. Y eso no está bien. A todos los patrones que pagan en efectivo, que ha habido muchísimos en San Diego. Yo tengo empleados que me han platicado cómo les pagas. Eso está mal. Es karma. Se te va a regresar. Les pagan en efectivo, no les dan beneficios, no les dan overtime, les pagan las horas siempre igual. Si te pago 15, te las pago 15 todas. Que la ley en Estados Unidos, después de 40 a la semana o después de 8 al día, te tienen que pagar tiempo y medio. No lo hacen. Sí, 1,5, ¿no? Me imagino. 1,5 debería ser. Si ganas a 20, la hora overtime debería ser 30. Y no la están pagando. Entonces, no seas aprovechado como patrón. Y si tú eres empleado y te pagan de esa manera, no te dejes. ¿Tú has sufrido el hecho de ser la oveja negra, de ser esa persona diferente, aunque fueras súper humilde y estuvieras fregando platos? Por lo que me cuentas, tú ya sabías que eras diferente, que estabas construido diferente, built different. ¿Y eso lo has sufrido? Porque ha sido señalado, criticado, etc. Cuando estás morro, para los que se están viendo, que van a ver este podcast, tú no sabes que vas a llegar al éxito. Tú no sabes que eres diferente. Estás morro, tienes 17, 18 años. Tú traes ganas de trabajar y salir adelante. Pero muchas veces, tu patrón, tus compañeros de trabajo no te van a dejar ser exitoso. No te dejes. Siempre he dicho yo a las personas, no dejes que una tercera persona sea el responsable de tu futuro. ¿Por qué le vas a hacer caso a ese compañero envidioso que te está dando malos consejos, te está llamando barbero? No, no le hagas caso. Tú haz lo que tú quieres hacer, ser el mejor en lo que hagas. No le hagas caso a tus compañeros, a las ovejas negras, a las manzanas podridas. Mira mi caso. Yo nunca le hice caso a la gente. Siempre hice lo mejor. Siempre quise ser el mejor en lo que hacía. Y mira dónde estoy. Entonces, si tienes compañeros que te digan barbero, que no seas lambe huevos, que no le hagas la barba al patrón o al jefe de cocina o al gerente, no le hagas caso. Tú pégatele más al patrón y demuéstrele por qué él se sacó la lotería contigo. Y toca puertas y dile al patrón y dile al gerente. Y si el gerente no ve tu pasión y tu entusiasmo y tus ganas de salir adelante, bríncate al gerente y vete directo con el patrón y dile lo que está pasando y dile cómo trabajas. Véndete. No le hagas caso al compañero que no, no puedes hablar con el gerente. Tú le irías conmigo porque eres mi empleado de departamento. Eso no es cierto. No estamos en la área de esclavitud. Si tú te sientes chingón y eres el más fregón en tu departamento, díselo a todo mundo. Véndete. Como le hace Cristiano Ronaldo, como le hace Messi, como le hace Michael Jordan. Véndete. Que todo mundo sepa lo chingón que eres. Muchas veces uno peca de humilde y de sumiso. Y digas que otra gente te controle. Te pise. No debes de dejar que te pase eso. Tienes que tener... No seas creído tampoco, ni arrogante, ni fanfarrón, ni peleonero, ni majadero. No seas majadero. Hay mucho... En mi industria hay mucho acoso. Más en las cocinas. Son muy rudos en la cocina. De pendejo no te bajan, te queman, te ponen sarténes calientes, platos calientes, te cortan. Para que tú cometas el error. Para que te cortes, para que te quemes, para que no aguantes la presión, la carrilla, el acoso y te salgas. Cuando ven que eres bueno, te van a poner trampas. Es lo triste de a veces de nosotros los latinos. Somos muy envidiosos. No podemos ver que a alguien le va bien. No podemos ver que alguien sea mejor que nosotros. Te quieren poner trampas. Tú ser guerrero y no te des por vencido y échale mil veces más ganas que los otros. Y eventualmente te va a dar resultado. No te estoy diciendo que de la noche a la mañana te vas a hacer exitoso. Yo me tardé 20 años. Pero eventualmente alguien se va a fijar en ti y va a decir, este cuate sí es bueno. Y va a confiar en ti. Tienes pasión, eres responsable, bien trabajador, te importan tus clientes, te importan tus compañeros de trabajo. No cambies. No cambies por las malas influencias que tienes, los malos compañeros, los malos patrones. Hay muchos malos patrones allá afuera. Y no son los dueños. Son los gerentes. A veces el patrón hasta es buena onda, humano, te quiere ayudar. Y el pinche gerente que está debajo de él, representándolo a él, es una mala persona. Monstruo, tóxico, envidioso, puñalado por la espalda, huevón, mentiroso. Es muy importante desarrollar la habilidad adecuada de captar talento. Asegurarte de que esa persona es talentosa, tiene buen fondo, es humilde, sabe liderar personas. Le importan los objetivos también de la gente a la que lidera, porque si te equivocas en eso, al final la pirámide se destruye. Es muy difícil, es muy difícil encontrar gente con esas cualidades, porque ahorita ya todos son actores. Gracias a las redes sociales y YouTube, todos son actores, cabrón. Te dicen y actúan por lo que quieres ver. Pero te das cuenta al final. Pero si no estás en el negocio. Eso sí que es más complicado. Si yo nunca estoy en el negocio, ¿cómo me doy cuenta? Y si tú eres uno de mis empleados y no levantas el teléfono, y tenemos open door palace, y tenemos polis abiertas. Si tú eres patrón, tenés esa regla, que todos tus empleados puedan llegar a ti, por medio de WhatsApp, por medio de texto. No cierres la puerta. Ten una puerta abierta para todos tus empleados. Desde el lavaplatos hasta el CEO, tiene que haber una libertad de expresión. Hay compañías que te ponen candados. No puedes hablar con el patrón. Yo soy tu supervisor. Yo he brincado. Por mí, han corrido al presidente de una compañía. Yo empecé en una compañía como director de operaciones. Y me contrató el presidente. En tres meses yo corrí al presidente. ¿Y quién crees que fue el presidente? Echaste a la persona que te contrató. Así tienes que tener los huevos, los cojones. No te tiene que dar miedo. Si tú sabes que lo que estás haciendo está bien, no te des rindas, no te des por vencido. Sé un animal, sé un guerrero. No seas sumiso, no seas dejado. Pero tampoco seas arrogante. Y no seas majadero con tus compañeros. Acuérdate que todos llegamos a este país de la misma manera. Unos con más, unos con menos. Pero no es nuestro país. No es nuestro idioma. Y tú se te olvidó cómo llegaste y ahora eres racista. Y eres clasista y eres culero con los compañeros de trabajo. Les pones trampas. Los tratas mal. No los dejes que tomen su lonche. Eres una mala persona. Que no se te olvide cómo llegaste. Si a ti te trataron mal. Porque es una cadenita. Es una tradición. Estoy hablando de cocinas. En las cocinas es una tradición. A mí me hicieron la vida imposible. Yo le voy a hacer la vida imposible a este cabrón. Es una cadena de jodrar. El que va llegando. Hay que chingar el que va llegando. ¿Por qué? En vez de... ¿Qué chingón sería? Yo le digo a mis gerentes. No me impresiones a mí. Que tus empleados te quieran y digan. Él es el mejor gerente que hemos tenido. Si trabaja. Si nos ayuda. Si es justo. No tiene favoritismos. Es guerrero. Le importa el negocio. Por el bien de las 50, 80 familias que viven de este negocio. Hay gente tan huevona y tan falsa. Que se la pasan en la oficina. No le ayudan al empleado. No les importan los clientes. Y en un año el restaurante se va a la quiebra. O el negocio se va a la quiebra. Para lo que comentabas antes. Yo creo que es súper importante analizar y escanear tu entorno. Al final tú eres la persona que te conviertes. Está muy influenciada por toda la gente que te rodea. Y toda la gente que está en el día a día contigo. Si te rodeas con gente tóxica. Vas a convertirte en una persona tóxica. Si te rodeas de gente que no tiene ambición. Que son mediocres. Vas a ser una persona sin ambición. Pero en el otro lado de la moneda. Si te rodeas con gente con mucha hambre. Muy ganadores. Al final vas a proyectar y se te va a pegar todo eso. O si te rodeas con gente saludable. Deportista. Que cuida su nutrición. Al final el ser humano es muy influenciable. Entonces creo que es una decisión muy importante. De quién te quieres rodear. Y de quién te quieres dejar influenciar. E inspirarte. Pero ahí te va. Eso es en el perfecto mundo. Tú vas llegando a Estados Unidos. Pero tú lo puedes diseñar tu perfecto mundo. No. Ahí te va. La realidad ahí te va. Tú llegas a Estados Unidos. No tienes dinero. No tienes papeles. No hablas inglés. Y te dan el trabajo de cocinero. Y trabajas 100 horas a la semana. ¿Qué vida personal tienes? ¿Qué grupo de personas tú vas a escoger en tu vida? No puedes. No tienes día de descanso. No tienes hobbies. No ves a tu familia. Te la pasas en el trabajo de las 7 de la mañana a las 4 de la tarde. De ahí te cambias y brincas a otro trabajo. Y sales a la medianoche. Y estás rodeado de compañeros que no los elegiste tú. Estás en un entorno bien tóxico. Bien mal para ti. Psicológicamente te están maltratando. Estás siendo abusado. Acosado. El patrón es tu patrón inmediato. Es muy mala persona. Pero por necesidad te aguantas. Y esa es tu vida a los 7 días de la semana. Todo el año. ¿Sabes lo que se siente no tener un día de descanso? Y lo hacen por necesidad. Hay cocineros que tienen dos trabajos. Trabagan 18 horas diarias. ¿Qué crees que llegan a su casa? A dormir. A dormir. Ni hablan con la esposa ni con los hijos, cabrón. No los ven por meses a los hijos. Porque el hijo ya está dormido porque va a la escuela cuando llega él. Y cuando él se va, siguen dormidos y ya se fueron a la escuela. Pero como empresario sí puedes elegir. Como empresario. Pero estamos hablando ahorita de los que venimos de abajo. Tú me preguntaste qué se siente o qué se ocupa para salir adelante. Es muy difícil en este país. Pero es más fácil que en nuestro país. Aquí lo padre, lo chingón es que si le echas ganas, sí sales adelante. Si te puedes comprar tu buen carro. Si le echas ganas, si eres inteligente ahorrando. Y no te parrandeas. Y no haces drogas. Puedes llegar a comprar tu casa. Puedes vivir muy bien. Pero como esclavo. Por eso la canción es una jaula de oro. Vivimos bien, entre comillas. Pero somos esclavizados del trabajo. Sí, del capitalismo. Entonces, yo trabajaba siete días. Yo no sabía lo que era un baile. Yo no sabía lo que era una discoteca. Yo no sabía. Venía temerarios en ese tiempo. Los buquis. Yo no podía ir a verlos. Mis compañeros se iban. Pero yo tenía el remordimiento de que mi familia estaba en la casa. Éramos siete y nadie trabajaba. Entonces yo decía, yo tengo que trabajar. Le decía el patrón, dame los siete días. Yo no quiero descansar. Damele dos de turno. En la mañana era cocinero, lavaplatos. Y en la tarde era agarrotero, ayudante mesero. ¿Cuánto tiempo estuviste así? Dos años. Madre mía. Siete días. No día de descanso trabajando 16, 18 horas diarias. ¿Y no era para ahorrar y comprarte un carro? Era para mantener a la familia. Wow. Y así hay miles de familias en Estados Unidos. Entonces por eso se oye fácil, ejercita, come bien, rodéate de gente chingona. Eso es una persona, eso no es real. Eso no es real. Por eso muchos no te tienen respeto o no creen en ti. Porque lo que estás diciendo no les aplica a ellos. No empatizas, ¿no? No, no les aplica a ellos. Este o está loco. Hay que pasar por todo eso, esa mediocridad y no poder elegir tu entorno, hasta que destacas y puedes empezar a tomar decisiones como de quién rodearte. Exacto. Pero al principio no. Al principio es, oye, no tienes estudios, no tienes idioma, no tienes cualificación. No tienes papeles. Te pongo aquí y encima dame las gracias que estás aquí. Entonces, y muchos nunca salen de ese. Muchos siguen toda su vida de cocineros o de lavaplatos o de jardineros y no tienen cómo o no ven la salida o no ven la luz al final del túnel. Y nunca la van a ver. Porque no es tan fácil llegar al éxito. Es suerte, es tener cojones, es ser trabajador, ser inteligente, apasionado, tener un carácter positivo, no tienes que tener un carácter fuerte, tienes que ser humilde, tienes que ser buen compañero. Son mil ingredientes para llegar al éxito. No está fácil. ¿Tú proyectaste tu éxito cuando estabas fregando platos? ¿Tú ya proyectaste hoy algún día? ¿Tendré mi propio negocio algún día? ¿Tendré grandes equipos? Nunca. Estás trabajando, te estás muriendo del dolor de espalda, tienes hambre, no te dan de comer. En un estatus de supervivencia. Sobrevivir. Salir adelante y ganar un poquito más y ver la manera como puedes subir ahí mismo en tu entorno para no llevarte las putizas de los platos y de lavar baños. Entonces, vas escalando y muchos se quedan en la cocina porque no hablan inglés y no tienen tiempo de aprender inglés porque no pueden ir a la escuela. ¿Cómo aprendiste tú? ¿Con customers, con clientes? Obligando al dueño a que me metiera de garrotero. Yo me metí de gratis. ¿Ayudante mesero? No, ayudante de mesero. Ayudante mesero. Buzzboy, buzzer, garrotero, no sé cómo le llaman en Europa. Segundo de camarero, lo llamamos. Entonces, yo le dije al patrón, no me pagues. Yo sé que no me vas a dar la oportunidad porque no hablo inglés y no soy americano. En ese tiempo eran muy racistas. Los mexicanos o latinos a la cocina y los americanos al frente, servicio. ¿Hasta en un restaurante mexicano también? Sí, sí. Pues yo trabajé en un restaurante mexicano. Qué bueno. Entonces, yo decía, yo no quiero estar en la cocina. Yo no quiero andar todo quemado y cortado. Yo quiero estar enfrente, bien vestido, bañado, con perfume, ganando propinas. Hablando con la gente. Hablando con la gente. Me chocaba estar allá atrás. Yo llevaba los platos y yo veía cómo trabajaban enfrente con aire acondicionado y ganando propinas. Sin mancharte. Y para mí, si me preguntas una meta, mi meta era ser mesero. Mi meta en la vida era llegar a ser mesero. Porque veía que ganaban 100, 200 dólares de propina al día. Y dije, Diosito, si me ayudas a ser mesero, ya la hice. Voy a ser rico. La persona más exitosa del mundo, ¿no? Voy a ser la persona más exitosa, voy a ser feliz, te voy a dar las gracias toda la vida. Déjame ser. Porque yo vi que los meseos, para llegar a ser mesero, me tardé 12 años. 13 años. ¿13 años? Sí, sí. ¿Estuviste en fregar platos y cocina? No, no, eso es lo que decía la gente. Ah, vale, vale, vale. Y yo decía, puta madre, 10 años acá atrás, me voy a morir. Pues yo soy bien guerrero, bien aguerrido. Dije, ni madres. Tengo que ver la manera como me les meto. Como la humedad. Y fue lo que hice. Le dije al patrón, no me pagues. Déjame venir en las tardes de garrotero de gratis. O sea, ¿qué patrón no le va a gustar eso? De voladas, va. Vente, aquí está el uniforme. Ayuda, aprende. Y empecé yo a atender, aprender, aprender. Y si tienes la buena actitud, lo dije hace ratito, si eres apasionado, terco, trabajador, guerrero, pero si tienes una actitud de oro que siempre les dices que sí, va a ser el favorito de todos. Los meseros se peleaban por mí. Los meseros decían, yo quiero a Jorge. Y otra de las cosas, yo no me llamo Jorge, yo me llamo Luis. Pero como no tenía papeles... Jorge Luis, ¿no? Luis Jorge. Luis Jorge. Pero como no tenía papeles, me prestan un amigo de mi mamá, me prestan sus papeles de residencia, que se llamaba Jorge. Entonces me empezaron a decir Jorge. Gracias a Dios era mi segundo nombre. Pero nadie de mi familia me conocía como Jorge. Era Luis. Qué bueno. Entonces me empiezo a llamar Jorge. Empiezo a trabajar. Me empiezo a meter enfrente. Y yo a los meseros les decía, yo te traigo las bebidas del bar. Yo te traigo tu comida. Yo te traigo todo. Entonces los meseros se quedaban así como que, no mames, este morro trae una actitud de oro. Todos se querían pelear por mí porque yo era el que les hacía todo el trabajo. Yo normal les decía el mesero, tú levanta la orden, métale en la computadora, cóbrales. Yo me encargo de lo demás. Conmigo vas a ser un putero de dinero. Vas a poder agarrar 20 mesas en vez de 10. Entonces los meseros flojitos decían, ah, pues que toda madre. Este güey me va a hacer todo. Yo andaba como Espiri González, del bar, llevando bebidas, llevando comida, llevando aguas, llevando chips, llevando salsa. Y estando en esa situación de supervivencia, ¿cómo trabajabas tú esa actitud tan proactiva, tan positiva, ser el mejor, ayudar a todo el mundo? Cuando te gusta el dinero, que a veces mucha gente dice, no es bueno ser orgulloso, no es bueno ser interesado. No es cierto. A mí eso me sacó adelante. El orgullo de no querer estar de lavaplatos, la vergüenza. A mí me daba vergüenza estar en los platos. Yo venía de Guadalajara, jugaba en chivas, iba al gimnasio. Iba al gimnasio todos los días, tres horas al gimnasio. Tenía un ritmo de vida, un estilo de vida muy chingón. Y llegas a otro país y eres esclavo de un restaurante que trabajas 18 horas, 7 días a la semana. Es en la madre. Se te cayeron todos los anillos. No, no, no tenía joyas, no era rico. No, es una expresión que decimos en España. No, no era rico. O sea, vivíamos al día, pero podía ir al gimnasio todos los días, entrenaba a fútbol, iba a la escuela. Sí, clase media. Tenía carro. Clase media, ¿no? Entonces llegas acá, no gimnasio, no amigos, eres el peor de la cadena empresarial del restaurante, lo más bajo. Eres el lavaplatos, el que lava los baños. Y yo decía, madre, ¿cómo llegué aquí? Total. Si yo antes era el patrón. Total. Yo era el patrón de los negocios de mi papá. ¿Cómo estoy de lavaplatos? ¿Y cómo estos pendejos? Que he hecho mal, ¿no? Para bajar cinco escalones. No, como estos pendejos son mis jefes. Que no tiene cerebro, que es un culero, que es huevón, mal hablado. Trata mal a los compañeros y es mi jefe. Yo este me lo pasaba en México diez veces. O sea, yo lo cachataría diez veces por cómo le habla el empleado. No les da de comer, no les da agua, no es buena onda, no tiene inteligencia, no sabe hablar. Pero eso yo creo que te ayudó a conseguir ser gerente en otro escenario más adelante. Porque tú viste que esa persona tan exitosa para ti en ese momento. Sí, era mi jefe. Era tu jefe y no estaba tan distante de ti. Tú podías conseguir... No, estaba abajo de mí. En mi mente, él estaba abajo de mí. Y yo decía, me lo voy a tragar. Por eso. No pasa, aprende inglés y me lo voy a tragar. Qué bueno. Por eso quise salir de la cocina. Porque en la cocina es muy ruda. Son muy malos, son muy agresivos. Es gente, la mayoría gente de campo. Y si eres así de agresivo y mala persona, no lo seas. O sea, no tienes idea de dónde viene esa persona, qué tuvo que hacer para cruzar la línea. No sabes si cruzó por el río, no sabes si cruzó por la montaña, no sabes si dejó a sus hijos, no sabes si ya comió ese día. No lo trates mal. O sea... Volvamos a tu historia. Nos hemos creado que estabas trabajando con tu padre de jardinero. Tenéis una empresa. Iba bastante mal porque os habían engañado con el modelo de negocio. ¿Qué sucedió hasta que empezaste a trabajar en el mundo restaurantero o en la hostelería? Nos venimos a Estados Unidos por mi mamá. Y por mi mamá dejamos la jardinería. O sea, los dos... Las dos decisiones que cambiaron nuestra vida fue por mi mamá. Ella nos obligó a venir a Estados Unidos. Dejé el fútbol, dejé la escuela. Es más, no saqué ni los papeles de la prepa. Porque íbamos a regresar. Veníamos por un año a que se aclamara la situación de los permisos robados. Llegamos a California. Nos va de la patada, trabajando 18, 20 horas diarias. No ganábamos dinero. Mi mamá vuelve a tomar otra decisión importante. Dice, vámonos al estado de Washington con mi hermana. Tiene restaurante, nos vamos a ir para allá. Y otra vez, regaló mi papá la compañía. Dice que la vendió, nunca se la pagaron, la compañía de jardinería. Camionetas, maquinaria, los ahorros de la mitad de su vida. No toda su vida, porque tenía otros ahorros. Iba a vender un terreno y ya está. Pero lo que teníamos en ese momento se quedó invertido en la compañía de jardinería. Y nunca se la pagaron. La promesa fue, te la vamos a pagar, váyanse al estado de Washington. Nos movimos sin nada. Y es cuando empiezo el lavapratos. Es cuando, por medio de mi tía, su hijo, saludos al gordo. Él era gerente de un restaurante mexicano. Que su tío era el dueño. Que no era mi familiar. Era tío de él por parte de su papá. Yo era familiar por ellos por parte de su mamá, porque era hermana de mi mamá. La familia política, ¿no? Exacto. Me dan trabajo y es donde empiezo el lavapratos. Y ahí es donde me enamoro de la industria. Y ahí es donde veo que es divertido. Que hay mucho futuro. Que hay mucho dinero. Las propinas. Yo quería ser mesero. Me iba a ser millonario, según yo. Y así empecé. ¿Qué edad tenías cuando fuiste a Washington? 18, yo creo. Ok. Duramos un año en California. Entonces, llegando ya 18. ¿Y cuánto tiempo estuviste en cada puesto hasta que llegaste a gerente? No, yo era bien agresivo. Yo el lavapratos más duré 3, 6 meses. Ok. Yo no quería estar en la cocina. ¿Y el siguiente puesto? Me meto de garrotero, ayudante de mesero. Empiezo a hacer todo por los meseros. Empiezo a apuntar 50 palabras en inglés. Cómo se dice popote, cómo se dice tenedor, cómo se dice servilleta. Yo apuntando palabras para aprender inglés más rápido. Inglés que me sirviera en mi negocio. Claro. Que era mi negocio, ayudante de mesero. Lo que me pide un cliente, lo tengo que saber. Entonces, empiezo a ayudarle a los meseros. Yo hago todo el trabajo por los meseros. Sin esperar nada a cambio. Yo quería aprender. Eran, de cierta manera, racistas los meseros. Porque no son los latinos. Y si no dejas propina, hazlo. Porque tenemos mala reputación que no dejamos propina. Los meseros me decían, si son latinos, se echaron un volado. Entre los meseros. Ay, ya llegaron unos mexicanos. ¿Quién la va a tomar? Y nadie quería tomar la mesa, güey. Porque no había propina. Entre los diez meseros, nadie la quería. Porque sabían, ah, no van a dejar propina. Entonces yo, pues yo la agarro. Yo me empecé a ofrecer a levantar las mesas que no querían ellos. Sin saber nada. Y ellos me fueron enseñando. Mira, así se hace la computadora. Así se hace esto. Así se hace el otro. Antes las computadoras eran muy difíciles. Todo era por códigos. Les llaman PLU. Eran códigos para poner un SAI de crema, 382. SAI de guacamole, 385. SAI de tortilla, 187. Todo era por números, cabrón. Tenemos una enciclopedia de cientos de miles de números para todo el menú. Sí, de referencias, ¿no? Ahorita son botones. Una tableta, tocas el botón y ahí dice el nombre del plato. Antes eran números. Entonces tenías que poner los códigos. Entonces me empecé a aprender los códigos de memoria. Empecé a aprender palabras en inglés. Y les hacía todos los meseros. Llegué al punto que yo era el mesero de los latinos. Llegaba una mesa de mexicanos y automáticamente, ah, es de Jorge. Sería el que menos propinas ganabas, pero el que más trabajo tenía. Para mí me daban un chingo de propina. Yo mexicano, les hablaba español, bien joven, bien rápido. En putiza les traía la comida, las bebidas, chips, salsa. Los clientes se quedaban, no mames, este güey es una bala. Me daban el doble de propina. Pero yo calladito, no le decía nada a los meseros. Que siguieran pensando que el latino no daba propina. Entonces, conocí a una persona, se llama Arturo García. Él iba a comer ahí. Y lo atendía yo porque era el que atendía a los mexicanos. Pero el señor se veía de pueblo, rancherote, cómo habla, cómo se vestía. Y lo atendía y le caí bien, me cayó bien. Y como que una amistad así de servicio. Y cuando me voy dando cuenta que él era el dueño de la competencia de nosotros. O sea, él tenía muchos restaurantes mexicanos. Bueno, en ese tiempo no tenía muchos, el mes que tenía dos. No, uno. Yo le ayudé a abrir el segundo. Tenía uno, pero muy famoso y muy elegante. Entonces me da su tarjeta y me invita a una entrevista. A los tres meses de haber empezado en el mundo restaurantero. Aquí tengo una reflexión antes de que conté una idea súper interesante. Y es que puedes estar sufriendo, puedes estar en el peor momento de tu carrera profesional. Pero si tienes una buena actitud, la gente te va a ver. Y la gente talentosa sabe detectar otros talentos y captarlos. Que eso te he visto hacerlo a ti muy bien en estos días. Entonces creo que fue lo que te sucedió. Tenías una actitud espectacular. Aunque no te gustara tu trabajo. O si te gustara. Y supieron captar tu talento. La actitud es lo más importante y no ser huevón. Si tienes buena actitud y no eres huevón, vas a salir adelante. Entonces me da su tarjeta, voy a la entrevista. Llego a la entrevista. Yo iba con mucho miedo. Pues no hablaba inglés. No sé nada de la computadora. No sé nada. Yo apenas estoy empezando en este negocio. Y cuando llego, veo en la mesa uniformes de mesero. Porque el restaurante era elegante. Y los meseros los traían vestidos de un traje tradicional de Veracruz. Bordado a mano. O sea, algo espectacular el pinche uniforme. Y dicen, no mames. Esos uniformes son de mesero. Este güey piensa que yo soy mesero. Y los garroteros de smoking. De pantalón negro, camisa blanca de smoking. Con moñito y faja. Los busboys, los garroteros, los ayudantes. Y los meseros bien elegantes. Si te habías proyectado tanto lo que querías ser. Pensaba que yo era mesero. Pero mi reflexión es que tú habías proyectado tanto lo que tú querías ser. Que la gente ya te veía como que habías conseguido eso. Y tú aún no lo habías conseguido. Espectacular. Porque no lo era. Espectacular. Por eso siempre digo, quieres ser exitoso. Quieres ser el jefe. Vístete como el jefe. Habla como el jefe. Camina como el jefe. Trabaja como el jefe. Y se te va a hacer realidad. La ley de la atracción. Amén. Entonces, llegó la entrevista y más miedo me dio. Dije, en la madre, no hablo inglés. No sé la computadora. No sé de vinos. No sé de licores. No sé nada. ¿Cómo voy a aceptar la posición del gerente? De mesero. Y el diablito me decía, dile, cabrón. El diablito me decía, no le digas. Y el angelito me decía, dile. Dile la verdad. Vas a fracasar. Y pues ganó el diablito. No le dije. Me quedé callado. Acepté la posición. Me enseñó mi horario de trabajo. En ese tiempo era tan difícil entrar de mesero, que era como un secreto. Era como, ibas a entrar de CEO y nadie tiene que saber. Porque vamos a correr al CEO que está vigente. Tú eres el nuevo. No le digas a nadie. Entonces, cuando yo iba a mi horario de trabajo, ni me fijé en el nombre. Me fijé en el horario. Yo estaba bien emocionado que yo iba a ser mesero. Cuando entro el lunes a trabajar, todos me abordan. Nuevos empleados. Este cabrón, ¿quién es? Eran los mismos meseros por 10 años. No los movían. Y el mismo horario era de toda tu vida. No te lo cambiaban. Entonces, todos me preguntaban, ¿qué horario vas a tener? Para saber a quién iban a sacar. Porque el horario no se movía. Entonces, si el horario que me dieron pertenecía a Peter, ah, van a sacar a Peter. Porque tu entrada significaba la salida de alguien. Exacto. Pero yo tan pendejo, no me fijé en el nombre. Que yo no sabía a quién iba a reemplazar. Entonces, todos me preguntaban. Todos querían ser amigos míos. Llegaban y me hacían la barba. Me trataban bien. Todos los compañeros. Queriendo me sacar información. Y yo, ni madre, yo no voy a decir nada. Yo me voy a quedar callado. Me dijo el patrón que me quedara callado. Me quedo callado. Y yo empecé a entrenar, entrenar. Cuando ya se dan cuenta quién es, la corrieron. Entro yo. Yo era el más joven. No había meseros. Todos los meseros eran gente grande, 30, 40, 50 años. Llegar a ser mesero era como una carrera. Tienes que haber estado en la empresa 10, 12 años para llegar a ser mesero. Entonces, yo llego de la calle, 18 años. Y de volada soy jefe. Soy mesero. Entonces, quedaron. Verga, ¿quién es este cabrón? Entonces, empiezo de mesero. Era tanta mi alegría. Era el mejor mesero, el mejor servicio. Las propinas más grandes. Yo abría, yo cerraba. Siete días de la semana. Yo le ayudaba a pintar el restaurante al señor. Yo veía algo sucio, yo lo arreglaba. Veía algo quebrado, yo lo arreglaba. Yo pintaba, yo esto. Yo le decía a los lavabores, hay que limpiar esta sección, hay que limpiar la cocina. Me hizo gerente el señor. Él me pagó la escuela. ¿En cuánto tiempo? ¿Desde que entraste? En un año. ¿En un año pasaste de mesero? Yo era el jefe de todos. O sea, que la persona que... Y el favorito y el consentido. Y su esposa me compraba ropa, se iba al Nostrum. Que en ese tiempo se llamaba Tibor Maché, o no sé cómo se llamaba la tienda. Te llevabas muy bien con todos ellos. Me compraba corbato. En el día era mesero, en la noche era gerente. Y ella me compraba la ropa. Me mandaron a la escuela. ¿Cuál? Una escuela de técnica, de restaurante y hotel. Ok. ¿Y por qué crees que esta persona ha invertido en ti? Porque vio todo lo que hacía. Este güey sí es bueno, este güey sí le interesa, este güey sí me cuida del negocio. A nadie le tenía confianza. El señor era muy... Pues era de pueblo, era muy desconfiado. Su sobrino era el gerente y su hermano. Y yo era el tercero. Era todo familiar, ¿no? Todo familiar. La bookkeeper, el contador, era por 20, 30 años. O sea, era muy hermético el sistema. Me meten en la cuenta de banco, yo ya podía firmar cheques. No, todo el mundo me lo echó encima. ¿Cómo que este que acaba de entrar ya firma cheques? ¿Cómo que este es el gerente general? ¿Cómo que él es mi jefe? Cuatro que tienen 20, 30 años ahí. No es cuestión de estar mucho tiempo. No. Es calidad. Es cuestión de calidad. Pasión. No es cantidad, es calidad. Y así me hice el gerente. Y luego le ayudaste a abrir nuevas ubicaciones, ¿verdad? Abrimos uno, duré con él 5 o 6 años. Yo vuelvo el Jorge agresivo, que ya no es suficiente para mí. Yo quiero más. Yo quería abrir mi propio restaurante. No quería abrir mi propio restaurante, yo quería ser socio. Yo quería ser socio de él. Yo estoy aquí todo el día. Todos los clientes me conocen, me adoran. Soy el número uno, soy el más chingón para trabajar. Hazme socio. No quería. Era muy hermético. Muy hermético y muy codo. Sorry, Arturo, pero buen patrón, pero era a la antigüita. Desconfiado. ¿Cómo que te voy a dar porcentaje si es patrimonio en mi familia? ¿Se lo voy a dar a mis hijos? Dios no entendió que conmigo hubiéramos podido hacer algo gigante. Que para crecer hay que acceder y meter a la gente... Y mucha gente a la antigüita no entiende que para llegar al éxito, llegar a crear un monstruo de compañía, tienes, ¿sabes qué? De dar, de dar un poquito de... Solo no llegas. Pero dárselo al que se lo merece, no al que te haga la barba, no al que tenga más tiempo contigo. Dáselo al chingón, al exitoso, al creativo, al innovador. No lo vio, me salí y abrí mi propio restaurante, que fue mucho loco. Chingo de clientes me siguieron, empleados. Yo siempre he tenido ese como imán, magneto, no sé cómo se le diga. Atraigo a la gente. Me siguieron clientes, me siguieron empleados. Fue un éxito. Y ya sabes la historia, lo perdí. Por el humo se te sube a la cabeza, estás joven, llegas al éxito bien rápido. ¿Cuánto tiempo pasó desde que lo abriste hasta que empezaron los problemas? A los seis meses. Pero por mi conducta errónea. Por andar de fiesta, por andar con los jugadores de fútbol. Yo quería ser futbolista. Me cortan el sueño, me vengo de México. Dejo el fútbol, dejo el gimnasio, dejo todo. Y los que eran mis ídolos. Haz de cuenta, los Michael Jordan del fútbol mexicano, venían a Searo y me invitaron a jugar con ellos. O sea, jugar con los que eran mis ídolos, cabrón. Era increíble. Y andar en tour con ellos. A la chingada de mi restaurante, me fui con ellos. Empecé a jugar con ellos, a tomar, fiestas, México, a gastarme todo lo que ganaba el restaurante yo me lo gastaba. ¿Qué edad tenías? 24, 25, 26, no me acuerdo. ¿Cuánto facturabas en ese momento? No, pues no me acuerdo. Yo en ese tiempo no sabía nada. No sabías cuánto entraba. Era gerente, mesero. Se vendía tanto a la semana, pagábamos todo lo que se tenía que pagar y lo que sobraba era mi ganancia. ¿Qué aprendizaje tuviste de esta época? No, pues de ser organizado, de tener un budget, de tener un administrador, tener reglas, tener un contador. No lo que te entra es tuyo, sin albur. Estoy hablando de dinero, ventas. Eso no es tu dinero. Tienes que pagar insumos, tienes que pagar renta, tienes que pagar aseguranza, tienes que pagar impuestos de la nómina, impuestos de las ventas. Entonces cuando eres nuevo empresario, te emocionas y vendiste 50 mil dólares esta semana. Vendí 200 mil este mes y de renta son 10 mil y de nómina son 30 mil. Ah, cabrón, me quedaron 60 mil. No, patrón. Tienes que pagar impuestos de venta, impuestos de nómina, aseguranza, ta, 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 ta. Y te van a quedar 10 mil, te va a quedar un 8 o 10%. Entonces yo me empecé a gastar las ganancias. Y mi socio, yo y mi socio no, 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 le empezamos a llevar bien. Yo era chamaco, sin dinero, sin experiencia, este güey era un tiburón, ya tenía 5 o 6 restaurantes. Me lo quitaron, agarraron abogados y me sacaron, sin darme un penny. Me quitaron el restaurante, deja de entrar ese dinero, pierdo mi casa, pierdo mis carros del año, pierdo todo. Me quedo en la calle. ¿Cómo te sientes en ese momento? No, pues de la chingada. Luego jugando fútbol con el equipo profesional me quebraron el brazo. Yo quebrado, recién operado, clavos en el brazo. Sin restaurante, sin dinero, sin casa, sin carros. Es fracasado como darte un tiro en la cabeza, es decir, ya me llevó la chingada. No tengo dinero, estoy lastimado, no tengo restaurante. Estoy peor que cuando llegué a Estados Unidos. Yo creo que, si me permite darte mi opinión, estabas tan acostumbrado a ser, a no tener éxito, a trabajar muy duro, a estar en la sombra todo el rato, que en cuanto te dio un rayito de luz, se te subió toda la cabeza, ¿no? Y no subiste controlar ese pequeño, súper pequeño éxito. Entonces, pierdo todo, aplico para ser gerente de un restaurante. Imagínate el orgullo de haber sido patrón y volver a empezar a buscar trabajo. Es más, era la primera vez que en mi vida yo buscaba trabajo. Yo nunca había buscado trabajo. Siempre me contrataban. Mi papá era el dueño, yo era el patrón. Llego a Estados Unidos, compramos la compañía de jardinería. Mi tía nos lleva al estado de Washington, mi primo me da el trabajo. Llega este otro patrón y él me da el otro trabajo. Yo nunca apliqué para un trabajo. Yo nunca busqué trabajo. Era mi primera vez en 15 años que yo buscaba un trabajo. O la primera vez en mi vida que yo iba a aplicar a un trabajo. Se siente bien feo. Total. Hacer un resumen, ir a aplicar, ¿qué te van a decir? Tragarte tu orgullo. Tragarte el orgullo. Suplicar que te den trabajo porque no tienes ni para comer. Me dan el trabajo. Me voy de gerente. Y pido mi cambio. Era tanto mi martirio de ver mi casa que había perdido. Ver mi restaurante que había perdido. Que yo no quería estar en Washington. No podía estar manejando, viendo mi fracaso todos los días. Pedí moverme a California. Es cuando me he movido a California. Con la misma empresa. La que me contrató. Les dije, una condición. Me vengo con ustedes. Voy a ser el mejor gerente que han tenido en su puta historia. Pero muéveme a California. ¿Cuántos restaurantes tenían? 80. Era una compañía muy grande. Entonces, me mueven a California. Llego a California y no es lo mismo que en el estado de Washington. Esa compañía en el estado de Washington eran como Dios. Era el restaurante más ocupado. Tenían ventas de cientos de miles de dólares. Llego acá, ni un 20% de lo que era el estado de Washington. Yo un Ferrari. Yo me creo Michael Jordan. Llego aquí, un pinche restaurant bien aburrido y solo. Me aburrí. Dije, no, esto no es para mí. Y empiezo a aplicar otra vez. Y puse mi résumé, mi currículum en línea. Monster.com en ese tiempo. Estoy hablando en el 98, 99. Y me empiezan a llegar Job Hunters, los que te dan trabajo, a hacer entrevistas. Hice como 100 entrevistas. Y yo no me gustaba ni una. Porque yo tenía esa actitud de, fui patrón. Yo era bien creído. Era bien despoto. Entonces, me creía un chingo. Me creía un Ferrari. Entonces, yo decía, no. No voy a agarrar esos trabajos. Yo no soy un Volkswagen. Yo soy un Ferrari. Y conozco a una persona que se llama George Catacaliris. Griego. Jugador de fútbol. Fue capitán de la selección de Canadá. Exitoso. Como deportista. Y todavía jugaba profesional cuando yo lo conocí. Pues por ahí me enganché. No mames, jugador profesional. Yo siempre quise ser jugador profesional. Todos teníamos eso en común. Pero su restaurante estaba bien feo. Se llamaba Daphnis. Era un restaurante griego. Tenía tres. Feos. Como, así de grandes como este. Como la oficina. Pero bien feos. Fondita, mesas feas, sucio. Comida griega. Yo nunca había comido comida griega. No era famoso en ese tiempo la comida griega. Y yo decía, no, ni madre. Yo no quiero trabajar. Aquí está re feo. Llego a la entrevista. Llego y el gerente con un hoyo en la camisa. Traía un t-shirt con el logo de Daphnis. Y abajo del logo tenía un hoyo. Estaba rota. Estaba rota la camisa. Y todos los pelos saliendo por el hoyo. Los empleados. El restaurante bien sucio. La banca tenía un hoyo. Bien descuidado el restaurante. Y yo dije, no, no voy a venir de un restaurante súper elegante. A venir a trabajar a este chiquero. Y empecé a hacer. Yo era experto en hacer listas de áreas de oportunidad. Que estaba mal en el restaurante. Y empecé a hacer una lista. El señor estaba ocupado. Era la hora de lonche. Era el dueño y se metía de cajero. Era tan incompetente el gerente. Que el dueño tenía que trabajar. Tan mal estaba el restaurante. Que el dueño tenía que meterse a ayudarle al gerente. A los cajeros. A correr comida. Limpiar mesas. Y el güey en shorts. Venía de entrenar fútbol. Era profesional. En uniforme de fútbol. Atendiendo clientes. Corriendo comida. Y el güey era bien peludo. Eso se escucha mucho. Ese tipo de historias. Que no consiguen dar el salto a ser empresarios. Y se quedan en ser autoempleados. Pues son deportistas. Es gente famosa. ¿Cuánta gente no conoce que son famosísimos? Y ponen su cadena de restaurantes de donas. Ahí está el Magic Johnson. Ahí está Michael Jordan. Ponen negocios. Invierten. Y no saben del negocio. Claro. Y terminan perdiendo la inversión. O terminan. Pues este vato igual. Era deportista. Era famoso. Me metió dinero. Abrió tres. Le fue bien. Pero él no sabía ni. Ni papa. De la industria hospitalaria. Nada. No sabía nada. Entonces yo llego. Yo soy un Ferrari. Me creo el. El operador más chingón. Dije. Este güey tiene un desmadre. Y le empiezo a hacer una lista. Mientras él estaba ocupado. Yo en vez de quedarme sentado. Me dijo. Come. Siéntate. Yo dije. Ni madres. No me gusta que me vean que soy huevón. No me gusta sentarme. La gente que me conoce. Sabe que yo no me siento. Si tú estás en mi restaurante. Estoy parado. Nunca me siento. Por eso tengo mesas altas. Y por eso tengo bancos. Si acaso apoyo una rodilla en el banco. Y estoy parado. Puedo estar seis. Ocho horas platicando con alguien. Estoy parado. Nunca me siento. Yo te he visto. Y estoy observando. 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 Entonces. Para no estar sentado. Me paré. Agarré una libreta. Pluma. Y empecé a hacer una inspección. Pasa el lonche. Dos horas. Y ahora sí hay que sentarnos a comer. Vale. Platicar. Me dice. Te vi apuntando. ¿Qué tanto apuntabas? ¿Quieres ver? Me dice. Sí. Le aviento la libreta. No. El güey se puso blanco. Amarillo. Morado. Rojo. Yo veía que me quería dar una trompada. Estaba tan enojado el cabrón. Le falté al respeto. Puse todas las mamadas que estaban mal con el restaurante. Y lo que yo pensaba de lugar. Entonces el vato me dice. ¿Tan mal ves mi negocio? Le digo. Sí. La neta es un desmadre. Y no me interesa trabajar contigo compadre. Comemos. Y muchas gracias. Me dio mucho gusto conocerte. Y a ver qué día jugamos fútbol. Yo vi increíble. Dice. ¿No vas a trabajar conmigo? ¿No quieres ni escuchar lo que te voy a ofrecer? No. No me interesa. No me gusta tu concepto. Y el vato como que éramos alfa los dos. Entonces el güey como que se enganchó. Como que a mí nadie me dice que no cabrón. Entonces empezamos a comer. Y empezó a leer y a leer y a leer. Todos los puntos eran como 10 hojas. Dice. No mames. Estás cabrón. Me dice. Es exactamente lo que yo quiero. Vente conmigo. Voy a abrir 18 restaurantes. Y yo. Eso dicen todos. No te creo. Es muy difícil abrir 18 restaurantes. Pero él tenía dinero. Él tenía plata. Porque ganaba bien. Pero no muchas veces van a meter su dinero. Y te dicen eso para engancharte. Entonces. Trucha. Si estás oyendo este podcast. No todo lo que brilla es oro. Si te dicen que tienen mucho dinero. Sí. Tendrán mucho dinero. Pero es de ellos. ¿Quién te dice que sí lo van a invertir? Entonces yo no le creía. Yo dije. Eso dicen todos. Y al final. No terminan invirtiendo. Porque no les va bien. O abren uno o dos. Les va medio mal. Se asustan y paran el crecimiento. Yo no me quiero quedar en una fondita de dos o tres restaurantes. Yo quiero ser alguien grande. Entonces me dicen. Mira. Te doy mi teléfono. Su celular. Te voy a dar un celular. En ese tiempo traer celular. Era como si eras rico. Sí, sí, sí. Si eras súper exitoso. Ya recuerdo. Sí, sí. Entonces ahora en el 98. Te voy a dar compañía. Celular de compañía. Te voy a dar mi carro. Te voy a dar las riendas de mi empresa. Es tuya. Córrela. Yo no soy restaurantero. Yo me encargo del dinero. Y del Rio State. ¿Y te dices socio? No. Pero yo. Cuando me ofrece eso. Tú vas a ser el mero, mero. Después. Después de mí. Va a ser mi brazo derecho. Digo lo que siempre he esperado. Ser el brazo derecho del patrón. Pues me convenció. Teléfono. Carro de compañía. Me quería dar un salario mediocre. Le dije. No, güey. A mí me vas a pagar esto. Eso gana. Vas a ganar más que mi empleado que tiene conmigo 10 años. Si quieres que me venga contigo. Págame eso. Me dio el salario. Me dio el teléfono. Me dio cargo de la compañía. Y fue. Y me hizo el jefe de todos. Al otro día nos vemos en la oficina. Me enseñé la oficina. La oficina más chiquita que esta. Y me enseñé los planos. De construcción de los ocho primeros lugares. Dije. Verga. Entonces si es cierto. Y me quedé con él. Y abrimos ciento y tantos restaurantes. ¿En cuánto tiempo? Siete años. Wow. Ya ya aprendiste. Un animal para trabajar. Si yo me creía que yo trabajaba. Este güey me dice. Hasta un lado. No tiene vida personal. Nos juntábamos a las cinco y media. Seis de la mañana en el Starbucks. Llegamos a la casa a la medianoche. Trabajamos sábados y domingos. Siempre haciendo manuales. No tenemos nada. No tenemos ni manuales. Ni recetas. Ni nada. Ya aprendiste todo. Bueno. Como que eran parte de lo que sabes. Yo lo creé. Yo no sabía mucho de computadora. Yo era el que estaba haciendo los manuales. Sí. No hablaba inglés también. No sabía nada de computación. Y yo era el que estaba haciendo los manuales de entrenamiento. Cabrón. ¿Y a qué edad entraste y a qué edad saliste? No me acuerdo de la edad. 98, 24, 25 años. Me salí en el 2008. Ok. 2009. A los 39 años con él. A los 33 o así. Por ahí más o menos. Ok. ¿Por qué lo dejaste? Porque no me quiso hacer dueño. Ok. Se vuelve a repetir. Tu lucha fue esa, ¿no? Lo hice millonario. Abrimos un chingo de restaurantes. Yo me partí a la madre por la compañía para que fuera exitosa. No me hace socio. Me voy. Me ofrecen un porcentaje en una compañía. Como socio. Me voy con ellos. Por eso todo lo que brilla no es oro. El error fatal de mi vida haberme salido de esa compañía. Porque me voy con esa compañía que sí me dio un 25% de sociedad. Pero no tenían ni dinero para crecer. Ni inversión. Eran dos hermanos que se peleaban mucho. Fue el error de mi vida haberme salido de Daphnis. Yo en ese tiempo lo vi así. Dije, cometiste el error de tu vida. Me meto a trabajar otro. Me va mal con los socios. Me salgo porque veo que es falso. No va a haber futuro. No importa que te hagan socio. ¿De qué te sirve que te hagan socio? De una compañía que tiene pérdidas. No vale para nada. Ya eres socio de la pérdida. Ahora tú tienes que pagar. Y cuando no están bien estructurados y es familiar y es familia corriendo el negocio, corre. Pero al final es una paradoja el hecho de que hayas intentado toda tu carrera profesional, la fase inicial, que te hicieran socio, que no lo consiguieras. Todo eso ha hecho que termines montando tu propio negocio. Si te hubieran hecho socio, no estarías probablemente ahora con tu propio negocio. O sea, te estaban ayudando. Háblale a Armando, ¿no? Que se venga. Armando. Pior. Este, no. En ese momento, por eso dije, en ese momento pensé que hice el error de mi vida. Pero ahora sé que fue el acierto de mi vida no haberme quedado en Daphnis. Me voy con estos, es falso lo que me ofrecen. Me voy con otro dueño, me da pinche porcentaje bien grande y un salario increíble. Cuarto de millón de dólares de salario, sociedad, carro del año, pinche Vindalvio, elegantísimo. Me compro un reloj carísimo que yo nunca había tenido, un reloj caro. Entonces el güey me trata como Dios, porque yo era la máquina de operaciones. Su compañía se la transformé en tres, seis meses. Le di ganancias que nunca había tenido en su vida. El güey me dijo, tú eres el caballo de oro. Nunca había visto a una persona como tú. Me trató como Dios, salario grande, carro del año, carísimo. De los Vindalos más caros, me lo regaló. Relojes de los más caros, me lo regaló. Salario, me lo regaló. Y dije, ya la hice. De aquí va a cambiar mi vida. Pues su socio, mayoritario, eran dos. Él era el patrón fundador. Y a un operador que se lo conoció en el camino, un gerente de él, era muy bueno como, era un americano muy bueno para finanzas, lo hace socio. Pero llego yo y soy un guerrero, mejor que él en finanzas, mejor que él en operaciones, mejor que él en todo. Lo tumbo y yo empiezo a ser el favorito del dueño. Y el dueño y yo, juntos para todos lados, llegamos a la oficina a las cinco, seis de la mañana. Nos íbamos a la medianoche y el gringuito llegaba a las once y se iba a las dos. Llegaba, comía en la oficina y se iba. Y el dueño ya estaba harto de eso, que fuera tan huevón su socio. Dice, tú vas a ser mi socio, lo voy a sacar. Le voy a comprar sus acciones, te las voy a dar a ti. Y yo no le creí, dije, eso me han dicho un chingo de veces. Viene otro cabrón, me ofrece sociedad, un salario y me voy. No le creí que me iba a ser socio. Dije, ¿cómo vas a comprar a tu socio? ¿Cuántos años te vas a tardar en negociar sus acciones? Yo no tengo tiempo. Yo iba a mil por hora, yo era bien impaciente. Me fui. Segundo error de mi vida. No tenía que haber dejado esa compañía, se llama Sharky's. Es muy exitoso. Y el dueño era muy, muy bueno. Era como yo, era apasionado, sabía del negocio, bien trabajador. Pero no le creí. ¿Cuántos restaurantes tienen ahora? En ese tiempo tenían unos 18 o 20 restaurantes. Yo le ayudé a abrir unos cuantos. Ahorita han de tener unos 26, 27. Error fatal haberme salido. Con el que sí me hizo socio, salario grande, fraude. Era un mentiroso, estaba en la quiebra. Me quedo como el perro sin las dos tortas. Por tercera ocasión, pierdo una empresa que era sólida, que yo iba a ser exitoso. Y me quedo en la calle. Porque con el que me fui no tenía dinero. Tenía puras deudas. Por eso no es bueno que te hagan socio sin saber las finanzas. Yo he tenido chefs que se deslumbran porque viene alguien de afuera y les ofrece sociedad. Y se van corriendo como niñas sin saber que tienen deudas, que deben dinero al centro comercial. Que tienen demandas de acoso sexual, demandas de no pagar impuestos, de que no ganan dinero. Te están haciendo socio de un dolor de cabeza. Y piensan que como trabajaste con Mr. Tempo, tú eres el chingón que hizo Tempo. Se han robado muchísimos de mis brazos derechos pensando que ellos son los creadores de mi concepto, que son los exitosos. Que si se llevan a ese individuo, van a tener el éxito que tiene Tempo. Me han robado mucha gente así y los hacen socios. Y empiezan su compañía. ¿Y qué crees que pasa? Truenan. No es una persona la responsable del éxito de Tempo. Somos un grupo. Tenemos 50 personas muy talentosas que con 10 años, en los últimos 10 años, hemos formado un concepto sólido y exitoso. Pero no es un individuo. Son varios. Entonces cuando se roban a uno de los directores, piensan que ya la hice, me chingué a Tempo, le quité de su brazo derecho, vamos a ser exitosos. La competencia. No es así. Al final es como un equipo de fútbol. Puede marcar el gol uno, pero para que lo pueda marcar, tiene que haber un defensa, un portero, un guardameta. Tenemos marketing, tenemos contabilidad, tenemos operaciones, tenemos... O sea, son diferentes departamentos exitosos y súper apasionados y súper entregados. Para que el éxito sea diario. No es fácil. No está claro. Entiendo que entonces te quedas sin trabajo. Pero sin nada. Fue un fracaso cuando llevas muchísimos años luchando. Y exitoso. Con Daphne fui súper exitoso, con Sharkes fui súper exitoso. Me engaña esta persona, me quedo con él, no hay dinero, me salgo y me voy de verdulero, cabrón. A vender verdura. A vender verdura. O sea, ¿estás aquí? Me quedé sin nada. Como lo que me pasó en Sierra, que me quedé sin casa, sin restaurante, sin dinero, con la mano quebrada, sin un dólar en mi bolsa, porque todo el dinero lo tenía en la cuenta de banco. Pero cuando me saca el socio, me congelan la cuenta. Ostras. Entonces el dinero se queda dentro de la empresa. No me lo creo. De la empresa. Para pagar deudas. Para pagar. Entonces yo me voy sin dinero. No me lo creo. Acá me pasó igual. Me quedo sin dinero, sin trabajo. La madre, ¿qué voy a hacer? Madre mía. Me voy a vivir con mis suegros. Nunca había hecho yo eso. Yo juraba que nunca iba a vivir con alguien. Me choca vivir con... Yo soy muy solitario y me gusta mi privacidad. Y soy muy mamón con mi ropa. Y soy muy mamón con mis cosas. Me fui a vivir con los suegros, cabrón. Y tu vida ha sido constantemente una montaña rusa. No mames. Nunca... No tenía dinero. No tenía trabajo. Perdí la casa. Perdí todo. Irte a vivir con los suegros y sin tener trabajo y sin producir un penny. Unos clientes míos, multimillonarios, súper exitosos en el mundo de la verdura, me dicen venden con nosotros. Tú tienes un talento. Hay que empezar una empresa. Nosotros somos los muy poderosos en venta de verdura, fruta y verdura, a las tiendas grandes. Kroger, Bonds, Ruff's, Walmart. Ellos venden por contenedores a todas las tiendas de supermercado. Dicen, pero no le vendemos a los hoteles y restaurantes. Y tú eres experto en eso. Vamos a abrirte una compañía que se dedique a hoteles y restaurantes. Tú vas a ser presidente y socio. Y me metí de verdulero. Bueno, pero... Sin saber nada. Pero estabas de presidente. No, eso es lo que pensé yo. Espérate. Llego a la compañía y, cabrón, pues, ¿dónde están los empleados? ¿Dónde están los camiones? Eras tú todo, ¿no? Era yo todo. Yo iba a la medianoche al mercado de abastos. Yo compraba la verdura y la fruta. Yo cargaba el camión. Yo era el chofer. Y empezar a activar cuentas. Abrir cuentas. Empecé a agarrar unos cuantos restaurantes que me conocían. Unos cuantos hoteles. Empezó a crecer. Se hizo exitosa en tres meses. Ya no podía yo solo. Contraté un chofer. Pero yo era el que seguía yéndome a la medianoche. A hacer las compras. Le ayudaba a cargar al chofer. Y mandaba al chofer a hacer la ruta. Y yo me iba a cobrar. O agarrar más cuentas. Era de lunes a sábado. De 12 de la noche. A 8 de la noche. Dormíamos cuatro horas. El peor trabajo que he tenido en mi vida. Si te dedicas a la verdura. Fruta y verdura. En el mercado de bastos. Mis respetos. Trabajan de noche. Toda la noche. Mientras tú. El mundo está dormido. En el mercado de bastos es de día. Estoy trabajando. Preparando para cuando todo el mundo se despierte. ¿Y cuánto tiempo estuviste aquí? Un año. ¿Y eso te hizo? Y nos fue bien. Y aprendí. Yo soy territorial. Y soy perfeccionista. Y quiero ser el mejor. Me iba todas las madrugadas. Con mi tableta. A entrevistar a todas las bodegas. A ver, señor Francisco. ¿Usted qué vende? No, pues tenemos más de 100 productos. No, no, no. ¿Usted qué produce? No quiero saber qué vende de 100 productos. ¿En qué se especializa usted? No, pues tengo sembrados de chayote, de chile, de esto. Ok. Entonces son cinco cosas que vende. No son 100. Las horas las compra. ¿Usted se especializa en estas cinco cosas? ¿Usted tiene los campos de estas cinco cosas? Sí. Ok. Francisco o Ramírez Prorrus. Tiene estos cinco. Tiene sembradíos de estos cinco vegetales y frutas. Y empecé a hacer una base de datos. De todo el mercado de abastos, cabrón. Mis socios tenían 30 años en la industria. Y al último ya me hablaban y me decían, ocupo zanahoria. ¿Dónde la puedo conseguir? Cuando se escasean las verduras, nadie entiende. Y es cuando se sube de precio. Pues yo tenía la enciclopedia de todos los contactos. Y además ponía zanahorias. Y me salían todas las bodegas que se especializaban, que sembraban zanahoria. Y me fue muy bien. Yo ganaba dinero en nomás hacer el conecte. Ok. Ahí te va el contacto. ¿Cuánto ocupas? No, ocupamos 300 cajas. Ok. La conseguía 5 dólares. Ok. La vamos a vender en 10. Ok. Vamos mitad y mitad en la ganancia. Entonces me ganaba 2 dólares 50 por 300 cajas. Yo ganaba 6 mil dólares sin hacer nada. Siendo el intermediario, ¿no? O sea, te empezó a ir bien también. Me empezó a ir súper bien. Ganaba miles de dólares por una llamada de teléfono. Pero yo odiaba el trabajo. Y yo decía, no mami, mi socio tiene mi edad y se ve como 20 años más grande que yo. Trabajar de noche te desgasta. Y a la madrugada tomaban tequila. Para aguantar toda la noche. Eran unas pedas de tequila en la noche. Estaban negociando. Y para agarrar como actitud de negociar, se echaban tequilas. Y con eso se ponían más... Sí, espitosos, ¿no? Sí, más alegres y más apasionados. Y le vendían a Walmart. Él acabó de cerrar un trailer para Walmart. Nos acabamos de ganar 20 mil dólares. Nos acabamos de ganar 100 mil dólares. Entonces todos los días era de pistear tequila. Yo me estaba haciendo alcohólico. Me lo veía él y yo decía, sí me voy a ver yo. No, me tengo que salir de aquí. Encima venías de haber cerrado tu restaurante más chingón por... No, ¿cómo se llamaba, perdona? Bueno, en eso no era mi restaurante. Fui socio. No, no, pero hubo uno tuyo, ¿no? Mucho loco, pero eso fue en el 90 y... Sí, pero uno de los problemas por el cual cerraste fue por el tema del alcohol y demás. Y aquí estás volviendo a cometer o estás cerca de ese error de nuevo. Pero éramos exitosos y ganábamos un putero de dinero. Pero a mí nomás me pagaban 500 dólares a la semana. 500 dólares a la semana porque éramos socios y teníamos que sacar la inversión. Entonces yo me fui a vivir en un departamento en Huntington Park de mil dólares al mes o de 800 dólares al mes con cucarachas, sin muebles. De haber tenido el éxito, el vindalio más caro, la oficina más mamona, el condominio más mamón, a vivir en un condominio, un departamento de lo más culero en Los Ángeles, sin dinero. Ahí es cuando yo dije, ¿qué estoy haciendo? Y es cuando estaba de verdulero. Es cuando dije, no, tengo que regresar a lo que yo sé. Yo soy el Michael Jordan, soy el chingón de restaurantes. Tengo que regresar a mi... a lo que sé. Me encanta como en diferentes fases de tu historia siempre has estado proyectando tu éxito, ¿no? Yo sabía que yo iba a ser súper exitoso ya al último. No cuando era lavaplatos ni cuando era mesero. Pero ya cuando fui gerente y director y vicepresidente, yo sabía que yo era el más chingón de todos ellos. Como pensaba, como opero, las ideas que se me ocurren, el concepto que traía en la cabeza que nadie me hacía caso. Entonces yo sabía que yo podría ser el restaurantero más cabrón de California, preocupaba que alguien me echara la mano, que me prestara dinero. Sí, que creyera en ti y apoyara tus sueños. Que creyera en mí, que me diera un milloncito y ponemos un concepto y lo vamos a hacer. Nadie me daba nada, ni me prometían 100 mil, 200 mil de préstamo. Al último no me los daban. Entonces siempre me faltó alguien que me echara la mano. Tenía la experiencia, traía las ganas, pero no tenía el dinero. Entonces cuando conozco esta familia italiana, tenían tres restaurantes muy exitosos, entre comillas, y les duele que les diga esto, se encabronan cada vez que hablo de esto, pero es la verdad, eran exitosos, vendían mucho, pero no tenían ganancias. El abuelo, el fundador, el papá de ellos, creó un imperio, una compañía en el 70, y la hizo famosa, y de ahí se mantuvo toda la familia, y todos los hijos, y los nietos, y los sobrinos. Pero eran tantos que se querían mantener de la pequeña empresa de tres restaurantes, que la empezaron a sangrar. Ya estaban en números rojos. Cuando me conocen a mí, el presidente me contrata para tres restaurantes. Y yo le dije, de verdulero. Yo quería lo que fuera, yo me estaba muriendo de verdulero, yo no quería estar de verdulero. ¿Vendiste tus acciones? Me fui, dejé todo regalado, yo era tanta la desesperación que no quería ser verdulero, que dejé todo, no pedí cuentas, no pedí ganancias, no pedí, ahí está compadre, seguimos siendo amigos, y les dejé todo. ¿Qué edad tenías cuando empezaste? Acaba de pasar, hace 12 años. ¿Y los italianos tenías 12 años? Hace, en el 2010, dejo de ser verdulero. Ok. Y en el 2010 empiezo con la compañía italiana, con tres restaurantes, en quiebra. Yo no sabía que estaban en quiebra, porque tenían una oficina de lujo de mármol, tenían una bodega, carros del año, en la entrevista tomamos whisky, vino tinto y puros. Se comportaban como multimillonarios. Dije, estos güeyes tienen un putero de dinero y quieren abrir, van a comprar una compañía de 16 restaurantes. De aquí soy, le voy a aceptar el trabajo al presidente, y yo le voy a abrir esos 16 restaurantes y me van a hacer socio. Y así entré, como director de operaciones, abajo del presidente, para abrir, comprar esa compañía en 16 restaurantes, y yo iba a ser el mero mero, el vicepresidente. Entro, me contrato el presidente, un salario chingoncísimo, me da carro, una oficina bien mamona, y empiezo, me dice, ¿cómo quieres empezar? Mañana, era viernes. Lo tengo todavía en mi teléfono. Tengo apuntado el día que empecé en esa compañía, en 2010. Fue en mayo 9 ese mes, y era un viernes. Me dice, estás contratado, me encanta como eres, tú y yo vamos a hacer un chingo de cosas juntos. Él no tenía experiencia de restaurantes. Su suegro era el dueño de la compañía. Su suegro lo trajo y lo puso de presidente. Se la regalaron, pues, le regalaron el título y la compañía. Y el güey la estaba quebrando, porque no tenía experiencia. Es más, como hacía la nómina, no sabía hacer nómina. Como hacía las finanzas, no sabía de finanzas. Yo llegué y dije, no mames, este güey no sabe nada. Yo voy a ser Dios. Yo voy a ser el Dios de esta compañía. Por eso acepté tres restaurantes. Entro y empiezo a cambiar todo. Me dice, ¿cuándo quieres empezar? Era viernes. Le dije, mañana. Y luego ese era pelón, gringo, ojos azules. Se me quedaba viendo, pero mañana es sábado. Sí, mañana quiero empezar. No puedo esperar. Era tanta mi alegría que iba a regresar a los restaurantes. Quiero empezar mañana. Y él en sandalias y en bermudas, en viernes. En la oficina, tomando whisky, con un puro. Conmigo, celebrando. Mañana. Y se ve que era bien huevón. No, mejor el lunes. No, bueno, tú el lunes, te veo el lunes, yo empiezo mañana. Voy a ir a ver los tres restaurantes y hacer una inspección y tomar fotos y apuntar qué está bien y qué está mal. Para ver en qué me estoy metiendo. Y él viene incómodo. No, no, mejor el lunes. No, yo empiezo mañana. Tú eres el patrón. Tú vente el lunes. Te veo en la oficina. Pues no, llega a verme al otro día a un restaurante, comemos juntos y él se va. Y yo me quedo. De las nueve de la mañana, termina a las once de la noche. Hice inspección en los tres restaurantes. Era un desmadre. Pero desmadre. No tenían nada, no tenían contabilidad, no tenían contador, tenían uno que se creía contador pero no era contador, tenían sistemas de administración de los noventas, iban como 20 años atrás, no sabían hacer el punto de venta, el POS, no sabían que podían transferir los fallos por la computadora, no sabían que podían mandar los reportes de nómina por la computadora. Ahora, por el mismo POS, podría sacar la información virtualmente desde mi oficina. Yo no tenía que ir al local, no tenía que ir al restaurante. Ellos cada dos semanas mandaban a alguien a ir al restaurante a imprimir los reportes de nómina para hacer la nómina. Iban a mandar un chofer a imprimir, 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 los agarraban, los traían a la oficina y hacían perro. Estaban muy anticuados, ¿no? No mames, no sabían nada. Cuando yo veo eso le dije, no, yo me voy a meter de mi computadora a cada sitio, yo voy a sacar los reportes, yo voy a hacer la nómina, yo voy a hacer la contabilidad. Le empecé a quitar la chamba. En tres meses lo corrí. No sé nada. Y siendo familia. Y se gastaba, y se ganaba 300 mil dólares hace 12, 13 años. Era mucho dinero. Era un putero de dinero y la compañía estaba en números rojos, estaba quebrada. Me ahorro el salario. Corro a los proveedores de servicios. ¿Y quién crees que iba a comprar la verdura al mercado de abastos? Como yo me había hecho experto, dije, yo la compro. Tienen camiones, yo voy a ir a comprar la verdura. Me ahorraba 20 mil, 30 mil dólares al mes en ganancia, 300 mil del salario de él. En tres meses puse la compañía en números verdes. Qué bueno. En tres meses. El dueño ve eso y me dice, no mames, eres una chingonería. Vamos a comprar los 16 restaurantes y tú te vas en cara. Le dije, no vamos a comprar nada. Ustedes están en la quiebra. No pueden comprar ni uno, cabrón. ¿De dónde? No tienen dinero y no saben operar. No tienen sistemas. No tienen un buen sistema para abrir esos 10 restaurantes. Es más, no pueden comprar ni uno. No tienes un buen sistema. No tienes entrenamiento. No tienes listas. No tienes la Biblia, la misión. Un check list para que los gerentes abran, un check list para que el gerente cierre. No tienes nada. No tienes un sistema. Es lo que estoy yo haciendo, partiéndome la mano en los 7 y 10 de la semana en la computadora, creando las formas de entrenamiento para tener estructura. No compres nada. Y el que se lo estaba vendiendo era mi ex socio, cabrón. El que me estafó, que me hizo socio 50% que estaba en la quiebra. Él les vendió la compañía en millones de dólares. Y yo le dije al dueño, eres un pendejo. Esa compañía está en la quiebra. No, Jorge, mira los números. Esos números son falsos. Yo fui presidente de esa compañía. Esa compañía yo no la agarro ni gratis. Ni aunque me la regale el señor, la quiero. Ni aunque me regale 5 restaurantes. Ahí te van, te los regalo. No los quiero. Venden muy poco. Están destruidos, están infestados de cucarachas, están en números rojos y tienen una reputación de la chingada. Nadie quiere entrar a comer. Le dije al dueño, ¿has ido a comer ahí? Sí. ¿Has ido 10 veces a la hora del lonche? No. ¿Has ido 10 veces a la hora de la cena? No. Entonces, ¿cómo sabes que venden eso? Tienes que ir a acampar. Vas, te sientas. Vas a ir la próxima semana todos los putos días en la mañana a la hora del lonche y te vas a sentar. Y cuentas. Me vas a contar cuántos clientes entran. Y tu hijo se va a ir en la noche y vas a hacer lo mismo. Regresaron. Tenías razón. Venden un 10% de lo que nos dijeron. Eso es ilegal, ¿no? Era ilegal. Entonces le dije, le hablé a mi ex patrón, al griego, al chingón, al que abrimos 100 restaurantes. Y le dije, échame la mano. Voy a demandar a ese hijo de puta. Lo voy a demandar por fraude. Ya firmaron a estos pendejos de comprar toda la compañía. Y se están encharcando, se están comprometiendo a una deuda de tantos millones de dólares. Van a fracasar. O sea, nos vamos a ir a la quiebra. No, yo te ayudo. Lesbín Guerrero. Bien bueno para negociar. Griego. Bien codo. No le gusta gastar penis. Es un rottweiler para negociar. Es muy bueno para... Es más, es demasiado bueno para negociar que a veces se asustan los futuros socios o los dueños de centros comerciales que perdemos la transacción. Es tan agresivo que perdemos la transacción. Pide de más, pues. Porque en una negociación yo creo que algo muy importante es que ambas partes ganen. Y por lo que cuentas, solamente gana él, ¿no? Él. Siempre. Es un rottweiler. Para él es, yo soy más chingón que tú, soy más inteligente que tú, te voy a ganar la negociación. Y yo a veces le decía, pues, sí, qué chingón, la perdimos, pendejo. O sea, yo le decía la señal, ya, ahí está bien, güey, o sea, está a buen precio. No, el güey, terco. Hace cuenta si tú esto, tú sabes que puede valer dos, tres dólares. El güey llega y te decía, te doy cincuenta centavos. No mames, vale tres. ¿Cómo me ofreces cincuenta centavos si vale tres? Era muy agresivo. O sea, él en su ego ganaba la batalla. Es vigo. Esos son los vigos. Que ganaba la batalla de ego, pero perdía la negociación. Pero no tiene ningún sentido. Y si en una negociación los dos partidos son contentos, eventualmente va a haber problemas. Totalmente de acuerdo. Los dos se tienen que sentir contentos. No te tienes que sentir violado. Me chingaron. Si te sientes violado o que te chingaron, no vas a estar contento y no vas a producir, no vas a ser talentoso, no vas a ser apasionado, no le vas a echar ganas, porque el vato contrario, tu socio, te chingó. Eso es. Entonces, tú siempre vas a estar no contento. Ganas la negociación a corto plazo, la ganas, pero a medio plazo la otra persona no está contenta y te la va a aclarar por la espalda, no va a ser honesto, no es una relación que se construya sólida a mediano o largo plazo. Exacto. Entonces, pasa eso, me ayuda a George Catacalides a agarrar un buen abogado, un Rottweiler, y le ponemos una putiza al que era mi expatrón socio. Sí. Te aprovechaste, eres un tramposo, hiciste fraude, esos números no son, ahora te voy a poner una putiza y no te voy a comprar la compañía y te voy a demandar. El güey se asustó. El abuelo, el dueño de la compañía también estaba bien asustado, ya nos llevó la chingada. Ya que nos dijiste la verdad, Jorge, ahora sí vemos que la regamos. Le dije, yo te ayudo, espérate, déjame ver qué podemos hacer. Y un año le dejé de pagar las cuotas al tramposo por la compañía, porque iban a comprar todos los restaurantes. Le dije, no tengo que comprar ese, 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 de 16, quiero estos cuatro. Que eran los únicos rentables, ¿no? Ni rentables, es más, ni gratis los quiero, cabrón, pero para que se cierre, lleguemos a un acuerdo, y se retire la demanda, te compro estos cuatro, tú retira la demanda, yo también, y este precio, y todos contentos. No te vamos a deber los seis millones, te voy a deber uno punto y algo, y te compro cuatro. El güey no quería, él quería ya deshacerse de su compañía y chingarlos con seis millones de dólares, o no sé cuántos millones eran. Le dije, pues, no, George Kataglides era un Rottweiler, yo estaba bien imputado, yo me convertí todavía en otro Rottweiler, chinga tu madre, no te vamos a pagar, demándanos. Un año peleando, no pagándole ni un penny, el güey accedió, nos vendió cuatro restaurantes, es cuando yo aproveché, le dije al abuelo, hey, me corresponden a mí, yo salvé la compañía, yo te arreglé tu pinche compañía, yo la hice, la hice que estuviera en números verdes, yo te salvé el trasero, te corría tu yerno huevón, te acomodé a tus hijos que estén trabajando y no estén todos mamando de la compañía, ya estamos en números verdes, esa compañía me corresponde a mí. Entonces, sacamos un préstamo de 1.4 millones, compré esos cuatro, con su hijo, error fatal, porque no vendían ni madres, yo no estaba tan contento, pero yo dije, soy guerrero, soy trabajador, yo lo saco adelante. Compramos los restaurantes, abrí uno en mayo 2010, otro en junio 2010, otro en julio y otro en agosto. Abrí cuatro restaurantes en cuatro meses. ¿Por qué con su hijo? Porque yo no podía con un préstamo de 1.4, entre los dos nos aventamos la deuda y quién era el caballo de trabajo, quién era el que los iba a sacar adelante. Entonces, los compramos, los voy abriendo uno por mes y como animal me metí a operaciones como esclavo y ahí está Alfredo Cruz, que es mi vicepresidente de la compañía actual, lo contrato yo en el 2010 para que me ayude y él vio todo el proceso, lo que hice en esa compañía para ser exitoso. Si alguien me conoce bien es Alfredo Cruz. Estaría bien que hicieras un podcast con Alfredo. Él estuvo ahí cuando no teníamos ni para comer. No vendía nada en los restaurantes y ahí estábamos de abrir a cerrar los siete días de la semana y aparte yo era el presidente de los otros tres restaurantes de la familia. Entonces tenía siete restaurantes, tres que sí hacían un chingo de dinero y cuatro que no hacían nada y eran los míos. ¿Cómo se llamaban los tuyos? Todos se llamaban las caris, el apellido del señor, italianos. Entonces, era una mega putiza mental, un challenge, un reto, porque ¿cómo va a sacar a flote esos pinches restaurantes culeros, destruidos, sucios, con mala reputación? ¿Cómo los va a sacar adelante si ya casi nadie quiere comer pasta? El concepto era viejo, de los setentas, ochentas. Entonces yo quería algo moderno. Y es cuando 2010, 2011, 2012 me maté abriendo y cerrando los restaurantes, tratando de parar el sangrado. Yo no quería ganancias. Yo nomás que no perdieran dinero y poder pagar el préstamo. Entonces fue lo que hice por dos años. Hacerlos que no sangraran, que no tuvieran pérdidas y poder pagar la deuda, aunque yo no me pagara nada. Yo no ganaba nada más que mi salario de presidente, que era una miseria. Yo de buena gente no le quise cobrar mucho al abuelo, al papá. Si yo hubiera querido ser ventajoso, pido los 300 mil que ganaba el presidente, su yerno. Pero yo veía la situación de la compañía que yo elije. Págame 150. Está bien, no voy a agarrar los 300. Eso lo invertimos en la compañía. Error fatal. Yo de ser humano, se aprovecharon. Esa familia se aprovechó un chingo de mí. Y les duele que les diga esto. Y les duele que les diga que yo fui el que saqué su pinche compañía adelante y los hice exitosos otra vez. Y después me chingaron con millones de dólares. Pues esa es otra situación que no quiero hablar. Entonces tu carrera al final has ayudado a muchísima gente. Siempre se aprovechan del pendejo, del trabajador, del apasionado, del buena gente. Por eso te digo a la cámara, no te dejes. Si eres talentoso, si eres trabajador, si eres apasionado. Pero que realmente lo seas. Porque hay 99% de las personas se creen chingonas, exitosas, buenas para trabajar. Y así tengo muchos gerentes que se creen Dios. Que son los mejores. No eres el mejor, compadre. Tienes un chingo de errores y eres flojito y eres mentiroso y los empleados no te respetan. Y si yo veo 100 errores, tú ves 10. Entonces quieres llegar a ser un chingón exitoso. Tienes que pulirte. Tienes que hacerte una autoevaluación todos los días de verte al espejo y decir ¿Qué hice bien ayer? ¿Qué hice mal? ¿Cómo puedo mejorar? Ser muy crítico, ¿no? Tienes que ser el más crítico de todos. Contigo mismo. Y patearte el trasero. Tú viste ayer cómo llegué y cómo me molestan las imperfecciones. Sí. Y a ellos parece que no les importa. El ruidito, el refrigerador, ¿cómo te dije? Apágalo. O sea, estoy siempre alerta. Cómo llegué, como de las tazas, levanté el cuadro. Muy perfeccionista. O sea, no mames, la gente ya no tiene eso. No ven las imperfecciones. Se acostumbran a tener caos en su vida. ¿Crees que el perfeccionismo te ayuda a avanzar más lento, pero más sólido? El perfeccionismo te lleva al éxito. No hay otra manera de llegar al éxito. Siendo cuachalote, como decía mi abuela. O sea, siendo, no sé cómo se diga, cuachalote. No he entendido, pero... Con una cabeza loca, ¿no? No, no, no. Desorganizado, mal hecho, hacerlo al aventón. Eso en el pueblo así dicen, cuachalote. Que es como, lo haces al aventón, al ahí se va, como caiga. Nunca vas a llegar al éxito. Nunca. Porque vas rápido. Tienes que ser perfeccionista, apasionado, trabajador, buena persona, detallista, tener el mejor servicio con tus clientes, que se sientan. Eso es lo que le pasa a mi compañía ahorita. Que no tienen eso, porque no estoy yo en los restaurantes. Entonces, quieres ser exitoso, trabajas para mí, sé eso. Replica lo que nos hizo famosos. El mejor pinche servicio al cliente del mundo. Trata a los clientes como Dios. A un cliente nunca se le dice que no. Si abres a las 11 de la mañana y hay clientes afuera, ¿qué te cuesta abrir la puta puerta y abre a las 10 y media? Los gerentes son tan pendejos que dicen, es que, ah, dice ella a las 11. Abrimos a las 11. No, pendejo, abres ahorita y los pasas. Esa era mi actitud cuando yo estaba en los restaurantes. No hay horario. Hay gente, entren. Se cierra a las 11 de la noche. Hay gente, no se cierra. Hasta que se va el cliente. Llega uno a las 11 y media y ya cerramos. Pásale, compadre. Si no le importa que estamos limpiando, pásale. Yo te atiendo. O sea, no cerráis cocinas hasta la hora que hay muchos restaurantes. Los gerentes son huevones y son víctimas. Te victimizas. Somos bien víctimas los humanos. Ya trabajé mucho. No has trabajado mucho. No has trabajado 150 horas a la semana. No has trabajado 30 años. Deja de decir babosadas. Tienes un día de descanso. Yo duré años sin día de descanso. Y nunca me victimicé. Además, me apasionaba y me creía más porque tengo tantos meses sin descanso. Yo me sentí orgulloso. Yo decía, no mames. Soy una máquina. Tengo tantos meses sin descansar. Trabajando 18 horas diarias. Pero ve lo que estamos logrando. ¿Tu energía de dónde la sacas? El éxito. ¿Pero de dónde la sacas cuando no había éxito? No, pues te metes. Mi terapia es meterme de lleno al trabajo. Esa es mi terapia. Si me pongo ocupado, no tengo tiempo para pensar pendejadas. No te da tiempo de estar depresivo. No te da tiempo de estar triste. No te da tiempo de nada. No tienes estrés porque estás trabajando. Al trabajar se te quita el estrés. Al trabajar vas saliendo del hoyo. Si tienes un chingo de deudas, no te quejes. Métete a chambear. Y eventualmente, si tienes deudas, habla con tus proveedores y renegocia con ellos. Penis to the dollar. Si te debo un dólar, te voy a pagar 50 centavos, compadre. No te lo voy a pagar ahorita. Dame chanza. Dame chanzas de pago, pero te voy a pagar. Y te metes a trabajar de lleno. Y no eres huevón. Y no, como le digo a mis gerentes, ¿por qué tienes tres gerentes? ¿Por qué tienes hostes? ¿Por qué tienes dos de seguridad? ¿Por qué tienes corredor de comida? No hay gente. ¿Tú como gerente puedes sentar a la gente? ¿Tú puedes saludarlos? ¿Tú los puedes sentar? ¿Tú puedes llevar bebidas del bar a la mesa? ¿Tú puedes andar de floater? ¿No ocupas hostes? ¿No ocupas corredor? ¿No ocupas gerente? ¿No ocupas? O sea, los gerentes o los humanos son tan huevones que se rodean de extra gente para ellos no hacer nada. Y luego se quejan de, ¿por qué me está yendo mal como empresario, como dueño? ¿Por qué te está yendo mal? Porque no trabajas, compadre. Yo lo que sí que he comprobado en Estados Unidos es que en el sector de la restauración hay muchísimo más empleados que en Europa. O sea, por cada comensal, el número de empleados que hay en un restaurante es mucho más elevado que en Europa. Son huevones. Yo me choca eso. Se le llama productividad. Yo tengo una fórmula de que cada empleado tiene que producir cierta productividad por hora de nómina. ¿Cómo de rentable es un empleado? ¿Cómo de rentable es cada filete? ¿Una hora de labor? Equivale a 20 dólares por un empleado. Ese empleado más vale que me dé tanto de productividad. Es una fórmula. ¿Tanto vendiste? Ayer les mandé un mensaje en la mañana, cuando estamos haciendo la entrevista. Mandé un mensaje a mis directores. Les dije, mándenme las ventas y el labor, nómina porcentual, del restaurante hasta ahorita. Bien inteligentes mis directores. Me mandan el dinero. ¿La facturación, no? No, me mandan lo que han gastado en nómina, en dólares. Y les contesto bien majaderamente, ¿qué crees que soy pendejo? Te dije que me mandaras el porciento, no los dólares. Quiero ver cuánto usaste de nómina de las ventas hasta ahorita. ¿Cuánto crees que habían usado de nómina en porcentaje de las ventas hasta las 12, 1 de la tarde? ¿Cuánto crees? ¿Cuánto es un porcentaje? ¿Cuál es el porcentaje perfecto de nómina en un restaurante? Hasta las 12, 1, aún no. ¿Cuánto es el porcentaje perfecto de un restaurante? En labor. Yo diría que un 33%. 25 a 30. Pero está bien, 33 está bien. ¿Cuánto crees que llevaban? Si aún no habían comido, no habían hecho servicio de comidas. No, ya había ventas, había clientes. Tuviste, había clientes. Abrieron a las 11. Vale. Había clientes. ¿70%? 98% habían usado de nómina en putas ventas. Yo sin haber visto ese reporte, yo ya sabía. Yo llegué, yo vi y dije, gerente caminando, hostes platicando. Yo entro y yo escaneo el restaurante y hace cuenta que me puse unos gagos de night vision. Yo veo todo. Todo lo que está mal me brinca. Lo veo de otro color. Y me da un coraje que sea tan incompetente a mi gente que no lo vea y que no piense, que no use el sentido común y que diga, ah cabrón, ¿para qué ocupo una hostess de 9 a 11 de la mañana? ¿Quieres ser exitoso como empresario, restaurantero, hotelero, antelero? ¿Cuida tus horas de apertura? ¿Cuánta gente usas para abrir el lugar? ¿Cuántas horas ocupas para la hora muerta de 2 a 5 que es Estados Unidos? ¿Para abrir un restaurante cuántas horas usas de empleados? Y el lonche se acaba a las 2 de la tarde. Acá comen de 11 a 2, no como en Europa o México. Acá el rush en la mañana es de 11 a 2. Entonces, ¿cuántas horas usas para abrir el restaurante de 9 a 11 que no hay ventas? Las ventas son de 11 a 2. Ahí sí tienen suficiente gente, ayudantes. Pero después de las 2, ¿cuántas horas usas de nómina de 2 a 5 que es la hora muerta? Después de 5 a 8 es el rush del diner. Ahí sí tienen gente. Y vuelve a evaluar cuántas horas usas de las 9 para cerrar. Entonces, los focos, el enfoque es de 9 a 11, de 2 a 5 y de 9 a cerrar. Ahí es donde está la área de oportunidad de ahorrar nómina porque no hay ventas. ¿Vejar coste? Mandar gente a su casa. Eh, vete a tu casa, vete a tu casa, vete a tu casa, vete a tu casa. No ocupo tanta gente para cerrar. No ocupo tanta gente de 2 a 5 que está muerto y no ocupo tanta gente de abrir. Optimizar. Usa, invierte las horas nómina, los empleados, métele, inviértele el doble de empleados de 11 a 2, de 5 a 8. A mí algo que me gusta mucho es analizar la venta comparativa con, por ejemplo, el mes anterior, incluso el año anterior. Oye, si en diciembre sabemos que en navidades el año anterior... O sube o... Claro, el año anterior tuve X ventas y esas ventas equivalen a X número de empleados. Ya tengo datos para tomar decisiones en cuanto al shift, ¿no? La rotación de los empleados. ¿Quieres ser exitoso, compadre? Data. Hazlo data y hazlo por turno, cabrón. Yo parto mis... ¿Una semana cuántos días son? Siete. ¿Cuántos turnos? Catorce. Yo parto... Mis finanzas las parto por turno. ¿Y si tienes desayunos? Tres, incluso. Yo no hago desayunos, gracias a Dios. Son dos turnos y con eso es más que suficiente. Parte tus finanzas por turno y vas a ser el vato más exitoso, la persona más exitosa en el mundo restaurantero, antrero, hotelero. Parte tus finanzas en catorce turnos. Un mes ya es muy tarde. Ya pasó el mes, ya es muy tarde. Ya pasaron cuatro semanas de venta, de nómina, de gastos de agua, de químicos, de toallas, de seguridad, de cosas que no se ocupan gastar. El aire acondicionado prendido, las luces prendidas, dando toallas de masa a los empleados, dejándolos que usan los químicos como ellos quieran. Los dejas estar en el celular platicando. No platiques, te veo en tu celular, te vas a tu casa. Es más, te veo en tu celular, te suspendo una semana. Te veo dos veces en tu celular, pierdes el trabajo conmigo. Si te veo platicando con otro empleado, te vas. Platica con el cliente, no platiques con tu compañero. Crea una experiencia al cliente inolvidable. Que el cliente diga, wow, el empleado me trató de poca madre. Ah, no, llegas a un restaurante y están platicando entre ellos. Y si tú les llamas la atención de que ocupas algo, hasta se molestan. Es fácil ser exitoso en este mundo restaurantero, pero somos flojos. Lo que tú quieres decir es que hay que sacar la rentabilidad por cada turno. Es decir, en la comida tiene que ser rentable los costes versus la facturación. Y luego también de forma independiente la cena y así todos los días. No lo puedes sacar. Dos turnos. No lo puedes sacar hoy y este mes ha sido rentable. Claro, pero habrá días buenos, días malos, comidas buenas, comidas malas. ¿Cómo crees que salí yo de la quiebra? ¿Cómo levanté esos cuatro restaurantes que no vendían nada, no tenían ventas? Vendían cuando yo lo compré, que gracias al señor este que paz, descanse, se acaba de morir. Compró una compañía que no vendía nada. Vendían seis mil. Un restaurante que compró vendía ocho mil dólares a la semana, cabrón. Joder. A la semana. Y se lo vendieron como si vendía ciento cincuenta mil dólares a la semana. Entonces, ¿cómo crees que saqué a flote una compañía que no tenía ventas? Ajustándote el cinturón y tomando tres posiciones. Como gerente, tú tienes que tomar tres posiciones. Tú puedes ser el a hostess, el cajero, el host. Puede ser el que sienta a la gente, el que lo recibe, lo sienta. Puedes llevarle tú las bebidas. Y tú puedes empezar la orden para el mesero. Con tu tableta. Mucho gusto, bienvenidos. Yo los voy a empezar a atender mientras llega su mesero. Y las bebidas o algo así. Lo que sea, atiéndelos. Dale la bienvenida. Siéntalos. Y tú empiezalos a atender. ¿Qué les traigo para empezar? Una bebida, una margarita, una cerveza, unos chips y salsa, un guacamole. Empieza la mesa. Y ya se la transfieres al mesero. Ayúdale al mesero a cobrar. Ayúdale al mesero a levantar muertos. A limpiar la mesa. Los gerentes son la posición que más puede ayudar al empleado. Porque no tienen una posición fija. El gerente puede estar ayudando en todos los sentidos. El gerente puede ser el más trabajador y el más eficiente y el más exitoso. Y al que más quieran los empleados. Pero no, somos huevones. Siempre el humano está viendo la manera de, entre menos haga, mejor para mí. Total. Si no me veo el patrón y entre menos haga, voy ganando y me lo estoy haciendo pendejo. Tiene la mentalidad del humano de que, ah, si no trabajo, me lo estoy chingando. Me están pagando y no estoy trabajando. Y ellos se ríen entre ellos mismos como diciendo, me estoy aprovechando del patrón. Pero ahí también está. Y estoy ganando. No estás ganando, pendejo. Te estás perjudicando tú mismo porque es tu futuro. Te vean o no te vean, trabaja. Sé el mejor. Sé el más apasionado, el más trabajador. Porque eventualmente alguien se va a dar cuenta y te va a sacar de gerente y te va a poner de socio. Vas a llegar al éxito. Y si no es tu patrón, tú eventualmente vas a ser patrón. Entonces, ¿qué mensaje le están mandando a tus empleados? Que te ven que eres bien huevón. Que no les ayudas a nada. ¿Qué pasa si ves un papel en el piso y no lo levantas? Estás liderando con el ejemplo para lo bueno y para lo malo. Y ahí creo que es el reto de un gran líder. Inspirar a otras personas a que ellos mismos se conviertan en líderes y se puedan empoderar. Y ahí pueden sacar su mejor versión. Y si tú como líder dices, oye, quiero esto así A, B, C. Inspiras desde la intención y desde el comprender el por qué tú das esas órdenes o haces estas cosas. Yo creo que ellos lo van a hacer. Pero si recogen el papel sin entender el por qué, ahí yo creo que deja de ser liderazgo y empieza a ser como una orden. Es como ayudarle a alguien a cruzar la calle. No hay un manual que diga que tienes que ayudarle a alguien a cruzar la calle. Es ética. Es ética. Entonces, si tú llegas a tu negocio como gerente, camina del edificio por la parte de afuera. Ve las ventanas, ve la banqueta, ve la zona de basura, ve las agarraderas, ve el puño de la puerta, ve la ventana. Ahora, analiza tu negocio de afuera para adentro y haz un checklist. ¿Cuántos de ustedes tienen negocio, o eres gerente, o eres patrón? Y entras y ni cuenta te das que está la ventana sucia, el neón no funciona en la letra O de open, el letrero de afuera está apagado, la zona de basura está sucio, hay cartones allá afuera, hay colillas de cigarro, hay basura en el estacionamiento. Ah, pero la contestación del mediocre. Pero el estacionamiento no nos corresponde, patrón. No te estoy preguntando si nos corresponde o no nos corresponde, cabrón. Es percepción del cliente. Es parte de la experiencia. No es de nosotros, sí, tienes razón, es del centro comercial, pero está enfrente de mi restaurante y ahí se estacionan mis clientes. Yo desde el estacionamiento llego analizando. Llego ahorita, las escaleras, hay algo en la escalera y nadie lo ha levantado. Sí, es parte de la experiencia. Ayer, cuando llegábamos, que me estabas grabando, yo hablando con el ballet, había un papelito a un paso de él. Tú me estabas grabando y yo era tanta mi pinche, yo quería levantar ese pinche papelito. La gente no lo ve y el vato tenía ahí parado dos horas. No lo puedes evitar. Y te apuesto que si voy ahorita sigue el puto papelito ahí cerca del ballet. O sea, no mames. No, no hay que ser perfeccionista, sin duda. En este país sí se puede ser exitoso. En nuestros países, desgraciadamente, es muy difícil llegar al éxito. Allá sí te la creo, está muy cañón. He conocido gente muy trabajadora, muy... En México. Sí. Muy trabajadora, muy inteligente, muy capaz, muy enfocada, muy apasionada, muy responsable y nunca salen de pobres. Acá sí se puede. Acá con, siendo medio pendejo, a medias, haciendo las cosas a medias, llegas al éxito. Alguien que tenga pasión y sea inteligente y responsable, te hace millonario. Yo creo que muchas veces hay que dar el salto que tú diste, que a lo mejor el tuyo fue forzado por tu familia, pero quién sabe, a lo mejor lo hubieras dado igualmente en un futuro para poder salir de tu zona de confort y llegar al éxito más grande que tú quieras conseguir, ¿no? No, pero ve mi situación. Me he caído tres, cuatro veces de crema en la calle. Un humano cualquiera, una persona normal, ya hubiera tirado la toalla. Me hubiera tirado las drogas, me hubiera ido a la calle, me hubiera regresado a México, me hubiera dado depresión. Es más, ya me hubiera matado. Pero en el primer error, ¿eh? No en el segundo ni en el tercero. Pues ya van tres que dices fatal de quererme matar. Es ser terco en la vida, ser apasionado, no darte por vencido nunca. ¿Y cómo enfrentas la posibilidad de que probablemente quede algún fracaso más? Ese es el miedo más grande, por eso trabajo los siete días de la semana, por eso soy tan mamón, por eso soy tan estricto, por eso soy tan tóxico, por eso soy tan intenso, porque no quiero llegar a ese nivel. Por eso presiono a mi equipo, le exijo a mi equipo que sean perfeccionistas, porque yo no quiero volver a eso. Por eso, si ves en mis pláticas de éxito, en los últimos cinco años no he hecho nada. Yo soy el que está poniéndole el freno a la compañía. Yo he parado que ellos no sean millonarios por su falta de enfoque, o su falta de profesionalismo, o su falta de ganas de salir adelante. O sea, piensas que tu equipo no está preparado para crecer muy rápido. Tenemos la oportunidad de ser el grupo restaurantero más poderoso de Estados Unidos, y ellos no quieren. Yo ya soy millonario, yo ya soy exitoso, yo ya me puedo retirar mañana. No lo quiero hacer. Quiero crear un imperio, quiero dejar un legado, y quiero ayudar a todo el que pueda yo ayudar. Sácalo adelante, que sean millonarios, repartir el pastel. Pues si ellos no me ayudan, si ellos no pueden con un restaurante con las ventanas sucias, ¿para qué me meto en bronca? ¿Cómo vas a montar 100, no? Por eso no he abierto más restaurantes. Tengo cientos de inversionistas detrás de mí queriéndome dar dinero y abrir restaurantes por todo el mundo. Y yo no quiero. Tengo ahorita fácil, si yo quisiera 100 restaurantes que podríamos abrir en 3 años con dinero de inversionistas. Pues yo no quiero. Ahí es el reto que comentábamos ayer, ¿no? La escalabilidad. No es lo mismo la estandarización de un producto o un servicio o un proceso cuando tienes un restaurante a cuando tienes 5, 20, 50 o 100. Tienes que ser mucho más estricto en todos los procesos cuanto más grande seas. Yo he visto compañías con 80 restaurantes. Y veo el servicio que dan y cómo tienen las ventanas y cómo los empleados les vale madre. Y los gerentes platicando, parados platicando. Llegué a Arizona. La gente me reconoce. Me empezaron a pedir fotos. Y yo pues con pena porque toda la gente se me queda viendo los gringos como diciendo, ¿este vato quién es? Y todos los latinos en chinga. Fotos, fotos, fotos. Me siento. Los dos gerentes, todas las dos horas que estuve yo ahí, ellos parados platicando. Y tienen un desmadre de restaurant. Es más, lo tengo en cámara, se me hace. Se me acerca una persona y me dice, Tempo, denle unas clasecitas. Todo lo que hablo usted en sus videos. Mire, tengo aquí 20 minutos, no me han traído mi bebida. Y veo a los gerentes platicando. Los clientes saben más que los operadores gracias a los videos que ven conmigo y me están diciendo los errores del restaurante. Y no son restauranteros, son clientes. Y se están dando cuenta de todos los errores operacionales. Entonces, porque me pregunto yo, ¿para qué quiero llegar a 80, 100 restaurantes otra vez? Y tener un desmadre como lo tiene este restaurante. Primero hay que sanear, tener unos cimientos sólidos. Ya, la verdad, no quiero hacerlo. Si ellos no lo hacen, yo no lo quiero hacer. Me voy a dedicar a la compañía de licor, a la compañía de fashion. Yo no quiero, no quiero dolores de cabeza. No quiero manchar la reputación. No quiero meterme en problemas financieros por culpa de gente floja que está debajo de mí. Si no tienen ganas de salir adelante, pues yo menos. ¿Por qué no despides a toda esa gente allá atrás? No puedes, porque tú piensas que viene gente o hay gente fuera, capaz allá afuera, mejores de los que tienes. Me ha pasado, hemos traído directores que son, según eso, una eminencia, unos chingones. Y los conoces y... No, no. Por eso te digo, ahorita ya todos somos actores. Todos te dicen lo que quieres oír. Saben actuar. Vivís en Hollywood, ¿no? Vivís en Los Ángeles. No, YouTube, TikTok, ven videos y ya se la creen. Ven tantos los videos que ya se creen Michael Jordan. Y llegan a trabajar y no son Michael Jordan. Deberías estar en la banca, cabrón. Volvamos a la historia, porque no has contado la fase en la cual tienes cuatro restaurantes y después montas tu propia marca. ¿Cómo es esa transición? No, pues esos cuatro restaurantes eran míos. Son míos, yo estoy como socio, pero no tienen mi concepto, no tienen mi nombre, no tienen mi toque. Es del abuelo que empezó la compañía en el 70. Yo no me gustaba el concepto. Era muy difícil vender y convencer a los clientes de que fuera... Que se hiciera viral, que se hiciera súper famoso. Porque era un concepto de 30 años. Entonces yo siempre me peleaba con el socio. No, no me gusta, no me gusta, no me gusta la chingada, no. Pero yo ahí seguía, porque tenía que comer y porque tenía una deuda de 1.4 millones. Entonces yo quiero pagar la deuda, pero yo siempre viendo maneras de cómo le podía hacer para crecer. En el 2012 abrió un concepto que se llama Cangrejo Nice. Para muchos que van a ver este podcast, yo fui el creador del nombre Cangrejo Nice. Que ahorita ya existen como 5 o 6 restaurantes que son de mi compadre Salvador Barajas. Saludos chavita. Él se quedó con la marca. Yo empiezo la marca. Mi socio chava, los dos chavas se reían de mí porque decían, ¿por qué le vas a poner Cangrejo Nice? Sí, ellos se dedican a los lugares de mariscos bien mexicanos. Y sus nombres son, pues, que la palapa, que la isla, o sea, nombres en español. Y yo no, yo lo quiero en español y en inglés porque va a ser un lugar de mariscos diferente. Va a ser único. No va a haber banda, no va a haber corridos, no va a haber droga en los baños, no va a haber borracho, no va a haber norteño. Va a haber música más fresona y va a ser un lugar fresa. Con más caché, ¿no? Con más caché, pues, se rían de mí. Me decían, no, o sea, yo era el mamón, yo era el creído, yo era el presidente de la corporación. Ellos se veían el negocio del marisco y yo se veía la corporación, el marketing, la estructura, la administración, las operaciones. Entonces, ellos ponían el conocimiento de la comida y yo iba a ser el presidente de la compañía y llevar este concepto por todo Estados Unidos. ¿Cuántas veces te ha pasado que vas y comes comida italiana, pasta o pizza? Y te quieres morir, te quieres dormir, no quieres regresar a la oficina de lo pesado que está la comida. Música italiana, vino no puedes tomar, no te pones de ambiente con vino tinto. Entonces, tenía muchos, muchas situaciones o cosas del concepto que yo veía que no eran trendy, únicas, virales, modernas, para atraer al nuevo mercado. Entonces, dije, tengo que ser algo diferente, quiero regresar a mi comida mexicana, quiero regresar a mucho loco, quiero creer, abrimos este cangrejo nice, pero no me empiezo a ir mal con los ojos porque ellos tienen otra visión, norteño, banda, mujeres, pistear, desmadre, yo no quería eso. Regresaron, pusieron el concepto a lo que había cienes de conceptos de mariscos de la misma manera y el plan era que fuera fresón, diferente, hubiera sido un exitazo. Y para ahorita, para comprobarlo, existe Campo Mar en México, que es una de las mejores compañías en mariscos y ese era el estilo que yo estaba buscando hace 12 años. Yo iba adelantado para mis tiempos, mis socios no lo vieron, me retiro, les dejo la marca, uno de los socios me sigue debiendo 150 mil dólares de hace 12 años, nunca me pagó. Ahí dice, ¿me quieres pagar, Fede? Deja tu número de cuenta, ¿no? ¿Por qué tardaste tanto en abrir tu propia compañía? Nadie me da dinero, te lo dije, nadie me quería ayudar, nadie creía. Todos te toman ventaja de ti y creen que el concepto de ellos es lo más grandioso y no te quieren escuchar. Yo a varios empresarios les dije, hay que hacer esto, hazme caso. Y ahorita, el que fue sumamente exitoso, Daphnis, que fue millonario, que le fue muy bien, que ganó millones y millones de dólares conmigo, ahora se arrepiente de no haberme hecho caso. El que era mi patrón ahora me dice, te hubiera hecho caso, hazme tu socio. Pero ahora ya es tarde. Están las cartas, se voltearon los papeles, ahora yo soy el patrón. Ahora ya es tarde. ¿Abres tu propia compañía? Hablo con el socio, el hijo del abuelo, y le digo, yo no quiero ser este italiano, voy a abrir un restaurante mexicano, fui a abrirlo, Cangrejo Nice, me va muy bien, pero con los socios no tan bien, me retiro, regreso fracasado otra vez, pero con mis restaurantes, y le digo a él, ¿sabes qué? Hay que cerrar este restaurante de italiano, y hay que hacerlo un concepto mexicano moderno. Vamos a la plaza, él no quería, porque era su apellido, Lascari. ¿Cómo voy a quitar su apellido y poner uno mexicano, racista? La verdad, son racistas. Aunque les duela, sí son racistas. Y los que trabajan con él me van a dar la razón, que como italianos, sí fueron racistas en los ochentas, noventas, con sus empleados. Son italianos y tratan al latino de otra manera. Se topan con pared conmigo, yo soy mexicano, latinos, no están acostumbrados que un latino les dijera lo que tenían que hacer, a los patrones. Yo veía que se ponían así como que, como que un mexicano me está diciendo cómo correr mi empresa, como que un mexicano vino y arregló mi empresa. Entonces, yo sentía ese poquito de racismo, resentimiento. Pero a mí me valía madre. Yo sabía que yo estaba en lo correcto. Entonces, le digo, vamos a cerrar uno, lo vamos a convertir en un restaurante mexicano moderno. Y como que no quería, le dije, no te estoy preguntando. Lo vamos a hacer y si no, te compro. Véndeme tus acciones de este restaurante. Te doy los cuatro restaurantes, tú me das este. Te doy cuatro por uno. Y ya cuando vio que yo estaba hablando en serio, le dio miedo porque yo era el operador, el cerebro, el creativo, el presidente. Él no hacía nada, es un huevón. Yo mantuve a su hijo por 10, 12 años. Entonces, él sabía que si yo me iba, él iba a fracasar y tenía que trabajar. Entonces, me dijo que sí, más a huevo que nada. Vamos a hablar con el centro comercial. Y el centro comercial me dice, no. No quiero un restaurante mexicano en mi plaza. Racista el hijo de su pinche madre. Gringo, dueño del centro comercial, me dice, no. ¿Un restaurante mexicano en mi plaza? Nunca. Entonces, ¿qué hago yo? Más inteligente que el viejito ese. Dijo, ¿qué? Va a ser Modern American. Tempo Urban Kitchen. Cocina urbana. Modern American. Chef Driven. Me traje cuatro chefs de la mejor escuela del mundo. Y abrimos con platos mamones. Gastronomía molecular. Humo. Nitrógeno. Un show. Esferas. Era un show. Era un noma, pero chiquitos. Ahí entra por primera vez la palabra, la conversación, Tempo. Era el nombre. La reserva era Tempo Urban Kitchen. Y aún no era tu nombre, ni tu nombre artístico, ni nada. No, no, todavía no. Era el primer concepto. Lo disfracé. Lo hice Modern American para que el dueño del centro comercial nos dejara abrir. Abro. Los chiquitos eran muy chingones. Tenían unos platos chingoncísimos. Pero no iban con la zona. Con lo demográfico. La gente que vive ahí no van a ir a comer comida molecular. Fine dining. Entonces, por eso tienes que saber como empresario, dónde pones tu concepto. Eres fine dining. Eres molecular. Eres chef driven. Y te pones en una colonia que no gana más de 80 mil dólares la familia. O sea, no mames. Si vas a hacer algo así, vete a Rodeo Drive, vete a West Hollywood, vete a Beverly Hills. No te pongas en colonias, que no hay dinero. Entonces, tienes que saber bien tus demográficos. Tienes que saber bien la zona. Que qué negocio. O pones una carnicería de lujo en una zona que es media clase baja. No van a ir a comprar un corte de 30 dólares la libra. Tienes que saber tu clientela. Tienes que saber qué es tu concepto. Y tiene que tener sentido el concepto con la zona. Eso es lo primerito. Entonces, yo sabía que eso no iba a funcionar. Pero no podía hacer nada. Entonces, lo abrí de esa manera. Y a los chefs les empecé a decir, hey, hazme un taco. Hey, hazme unas enchiladas. Hey, hazme un pescado. Pero con salsa a la veracruzana. Hazme esto. Métete a la internet. No, pues yo no sé. Métete a la internet, cabrón. Hazme cochinita pibil. Y de los cuatro chefs, cuatro eran bien mamones y racistas. Venían de Nueva York, de la mejor escuela del mundo. Como diciendo, chinga tu madre, yo soy chef mamón. Yo no voy a cocinar esas pendejadas. A chingar a tu madre. Fui corriendo de uno por uno. Y se quedó uno, el más joven. Y venía de no sé qué estado. Y ese güey era bien pilas. Y me dice, yo sí se lo hago. Un gringo, un gringuito. Y me dice, yo sí se lo hago. Y se metió a internet y me decía una cochinita pibil. Le digo, no, güey, está de la verga. Está malísima. Le dije, mira, ahí te va. Busca 10 recetas de cochinita pibil. Y agarra los mejores ingredientes. Si tú ves que estas 10 recetas usan estos 5 ingredientes, quiere decir que esa es la base. Pero después de las otras 10, agarra los otros ingredientes que no lo tengan. Y de las 10, haz una receta. Puta madre, nos quedaron unos platos. Increíble, ¿no? Para hacer cochinita, 10 recetas. Para hacer tinga, 10 recetas. Para hacer un chile relleno, 10 recetas. Para hacer una salsa barracruzana, 10 recetas. Y empezamos a hacer comida mexicana, moderna. Sin arroz, sin frijoles, sin chips, sin salsa. Y le dije al gringuito, ok, vamos a competir. Tus platos contra los míos. Porque él también es como que se molestaba de tanta comida mexicana. Pues él era chef. Le dije, ok, pues a ver quién gana. Tú pon tus platos, yo pongo los míos, a ver quién gana. Que el cliente decida. Yo estaba de expo. Yo era el food expo los 7 días de la semana. Ahí me veía siempre. Abrir a cerrar. Eso es parte del éxito. Que yo ahí estaba los 7 días de la semana. Salía un plato mexicano y yo tocaba la campanita. Salían unos tacos, campanita. Salían unos nachos, campanita. Salía eso, campanita. Pinche chef se me acaba viendo como diciendo, chinga tu madre. O sea, yo iba ganando la competencia. Sus platos no se vendían, los míos sí. Y pues le metimos más mexicano y más mexicano y más mexicano. Y se convirtió en restaurante mexicano, cabrón. Y el dueño de la plaza, ¿qué puede decir si se llamaba Tempur-Bankiche? Venía. Esto es mexicano, ¿no? Es cocina molecular, moderna. Inspirada en México, ¿no? Esperada con... No, con Latin Flair. Ok. No puedo decir mexicano porque él odiaba mexicano. Es Latin Flair. Es un ribeye, es un esto, es un lo otro. Comida mamona, fine dining, pero con ingredientes latinos. ¿Qué tal empezó a funcionar? Súper. Los primeros 6 meses me fue de la chingada. Mi socio se reía de mí y me decía, ándele, cabrón. Vendíamos 1.2, 1.4. Ahorita no venden ni 600. Millones al mes. No, no, al año, cabrón. ¿Por qué crees que lo cerré? Por eso yo le decía, eso no es éxito. Es una mediocridad que tengamos un restaurante grande con bar. Y vendamos 20 mil dólares a la semana. No mames. Pues empezamos a vender 50, 60, 80 mil. Primero se reía el de mí. Y los primeros meses dije, ya me chingó. Él tenía razón. El que se ve como idiota soy yo con la familia, con todo el mundo. El pendejo fue el mexicano. Pero me aferré, me aferré, me metí a trabajar, le echamos ganas. Y empezó, boom, 40, 50 a la semana. Tres veces más de lo que hacía él. 80, 100, 120, 160, 200, 250, 300 mil dólares a la semana. De vender 20 mil a la semana. De ahí abrimos el local 2. De ahí abrimos el 3, el 4. Y de ahí, la historia. Y ahí la gente me empieza a decir tempo. No saben cómo me llamaba. Llegaría yo a eventos, iban muchos artistas. Y pues, tempo. Vamos con tempo. ¿Ahí tenía redes sociales o de momento no? Yo en ese tiempo yo no quería tener redes sociales. Los chefs eran los famosos. Había un chef que salía en Food Network. Él era la imagen de la compañía. Y un publicista muy famoso en México me dijo que tiene Emmys, que gana muchos premios. Y me decía, Jorge, tú tienes que ser la figura pública de tu compañía. Ese chef de Food Network se va a ir. Y todo el dinero que le invertís en marketing, en hacer lo más famoso, se lo va a llevar. Depende de un tercero. Entonces, a mí me da pena no saber hablar en la cámara. Que todavía no sé hablar. Que todavía odio la cámara. Que mucha gente no me lo cree. Si no me creen, pregúntenle a Chucho. Para que me ponga el micrófono es como agarrar un caballo salvaje para ensillarlo. ¿Has visto cómo enseñar a un caballo salvaje? Así está Chucho cuando me quiere poner el micrófono. Y empecé a hacerlo. Pero sentía una pena. Tenía 100 seguidores, 200 seguidores, 300. Es más, yo me emocioné. Hice una publicación cuando tenía 5.000 seguidores. Ahí tengo la foto que le hice así. De 5.000 seguidores. ¿Y cuánto tiempo pasaste de 0 a 5.000? No me acuerdo. Y yo odiaba hacer videos. Estabas tú solo, ¿no? Sí. Yo era solito, nada, nada. Yo solo. Estabas tú el video. Yo era el director, yo era el presidente, yo era el gerente, yo era el que corría la comida, el que te cobraba. ¿Recuerdas esa primera persona que fue al restaurante porque te seguía a ti? No. ¿No te acuerdas? Yo ni hablaba de redes sociales, cabrón. Yo ni hablaba de redes sociales. Ni te pedía una foto, ni me pedían foto, ni publicaba nada. Yo tenía una fotógrafa que ahí andaba tomando fotos de la comida, de los tragos. Pero que yo saliera a las fotos, si acaso yo ponía el plato, si acaso. Y ya está. Y ya. ¿Y en esos primeros años cuánto faturabas por cada restaurante de medio? Pones 108 millones. ¿Entre todos? No, 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 por cada uno. No entiendo. 200.000 a la semana por 50 semanas son 10 millones. Ponle 8 millones. De 8 a 10 millones por restaurante. 8 a 10 millones. Abrimos San Diego. Me cuesta una fortuna. ¿Cuándo? Millones de dólares. ¿Eso cuándo? En 2016, yo creo. Dos años después. Abrimos en el 2014, el primer tempo. 2010, los italianos. 2012, señor Cangrejo Nice. 2013, batallándole. Compré dos loncheras. Anduve también de food truck. Yo la manejaba, yo cocinaba, yo te cobraba. O sea que hasta... Tenía los cuatro restaurantes italianos. Tenía el Cangrejo Nice y tenía dos loncheras. Yo me iba de mi casa a las 5 de la mañana y llegaba a la medianoche. Siete días de la semana. Entonces cuando la gente me dice, eres narco, lavas dinero. Sí, pendejo. Ven a ver el proceso. Veas cuántos años he trabajado. Cómo he trabajado para llegar a donde estoy. Todos esos cuatro años, del 2010 al 2014, me partí la madre. Teniendo trabajo los siete días, todo el día. Y sí va bien, pero no era éxito. No traía yo un Ferrari, no traía relojes caros. O sea, sacábamos para pagar los biles. Sacábamos para pagar las deudas. Es todo. Y vivir más o menos. Ok. ¿Y en qué momento cambió todo esto? 2014, 2015, 2016. Compré un restaurante de San Diego. Que eran una millonada. Era un restaurante muy famoso. Se llamaba Bracero. Un restaurante de 5 millones de dólares. No sé el que conocí yo el otro día. Hermosísimo. De dos pisos. ¿Ese que conocí yo? No sé si fueron a Little Italy. No, no, no. Ese es hermosísimo. En la zona más fresa de San Diego. Qué bueno. Super gourmet. Dos pisos que ven los clientes. Pero hay dos pisos bajo tierra. Es de cuatro pisos. Ok. Hermosísimo. Elevador. Muy bonito el restaurante. Yo voy como cliente. Me enamoro del restaurante. Pero valía una millonada que mi restaurante de Tempo Brea. Yo le metí 100 mil dólares. Ese restaurante valía 5 millones. ¿Dónde ibas a sacar eso, no? Yo nunca, nunca, ese día dije, creo que nunca voy a poder tener un restaurante así de bonito. Lo dije en la mesa. Pero aún así le hablé a mi publicista y le dije, tú los conoces, ¿verdad? Sí. Diles que si quieren ser mi socio. Yo siempre me creí el Ferrari. Y yo siempre me creí mejor que todos. Y yo llegué y evalué la situación, el servicio, la comida, el ambiente, la experiencia. Y dije, están mal. Este restaurante va a cerrar. Y con el que yo iba a ver a un chef muy famoso en México. Estrella Michelin, famosísimo. Le dije, este restaurante va a tronar, compadre. Dice, tienes razón. Hay que hablarle al chef. Era amigo de nosotros. No, güey. No le digas nada. ¿Para qué lo hago? ¿Para qué le faltamos al respeto de decirle, hey, tu concepto está madreado? ¿Está mal la comida? ¿Está mal el servicio? ¿Para qué? No le digas nada. Pero le dije a mi publicista, habla con los dueños y dile si les interesa una sociedad conmigo. Me contestaron que no. Me voy. A los tres meses me habla la secretaria y me dice, hey, te llegó un mensaje por Messenger. Messenger, mensajería por Facebook. ¿Y quiénes? Los de Bracero. No mames. Entonces, algo quieren. Les pregunté que si querían ser socios. ¿Para qué me están llamando? ¿Algo han de querer? Contéstales. Me da el teléfono, les hablo. ¿Cuánto te podrías juntar con nosotros? Mañana mismo. Marganegé a San Diego, me siento con ellos, nos tomamos un café y me ofrecen sociedad. Ah, mira. Esa tabla era de Bracero. ¿No? Ahí es él. Sí. Te la paso porque no se va a ver así de cerca. Esa tabla, en esa tabla servían los tacos, ellos. Esa tabla me costó cinco millones de dólares. Lo que me costó el rezado. Qué bueno. Y fue un fracaso. Al principio no entraba la gente. Ah, mira, aquí lo ponen. Cinco millones de dólares. No, la gente no quería entrar. Porque como Bracero cerró, luego los mismos dueños cambiaron de concepto y le pusieron Romesco. Y cerraron. Dos conceptos en menos de año y medio. Fracasaba, decían que la esquina estaba embrujada. Que tenía mala suerte. Que ahí no iba a pegar nada. Me habla el dueño y me dice, pues ahora sí estoy dispuesto a ser socio. Le digo, pues sí, cabrón, ya que lo fracasaste. Pues hay que negociar 50-50, órale. 1.8 millones por el 50%. Va, yo soy el operador. Te voy a pagar 1.8. Somos 50-50. No te voy a pagar 5. Quédate de socio. Te compro la mitad por 1.8. No por 2.5. Y le echamos chingadasos. Pero le voy a cambiar el nombre. Y va a ser mi concepto. Y yo soy el operador. El otro chef se sale. Y tu socio lo sacas. Nomás tú y yo. Va. Y le pongo Keening Queen. Ahí sale el nombre Keening Queen. Ahí nace el nombre Keening Queen. Yo nada pendejo. Como mi socio no quiso hacerlo. El hijo del señor. Que abrimos los cuatro reservas italianas. Que cambié uno de italiano para Tempo. Y abrimos Anaheim. Y ese era el tercero. No creyó en mí. Me dice. No, hazlo tú solo. ¿No vas a querer hacerlo conmigo? No. Ok, bueno. ¿Puedo usar mi nombre? Tempo. No. Se portó bien culero. Racista. Porque el nombre. Según el nombre de los dos. Pero es cierto. Yo lo inventé. Era mi concepto. Yo lo trabajé. Yo inventé el concepto. Yo lo trabajé a los siete días de la semana. Él nunca se ha metido al restaurante. O se ha metido. Porque ya no es mi socio. Gracias a Dios. Nunca se ha metido al restaurante. Ni para levantar un plato. Llegaba, tomaba whisky y se iba. Si era más socio capitalista. Ni capitalista. Porque nunca me dio un penny. Los errores que comete uno cuando no tienes dinero. No me dio dinero. No me dio nada. Y lo hice socio. ¿Qué tal funcionó este primer restaurante de San Diego? Mal. Porque la reputación de Brasero y Romesco que cerraron. Me iba de la chingada. No entraba la gente. Y este era un restaurante de mesas de mármol. Como tipo el de Aurelio. Con manteles. Bien elegante. Un pinche restauranzazo. Hermosísimo. Hace cuenta que estás viendo el restaurante de Aurelio. Igualito. Sí. Cinco millones hace diez años. Exacto. Hermosísimo. Y sin arte. Nomás el puro restaurante a los cinco millones. Y sin todo el arte y la construcción y el real estate. Nomás el puro restaurante. Entonces. No entraba la gente. No entraba la gente. Yo puta madre. Y como le puse King and Queen. Porque no me dejaron usar Tempo Cantina. No te conocía. No me conocía la gente. Yo chingada madre. Pues me fui a vivir a San Diego. Renté un departamento. Yo abría. Llegaba a diez de la mañana. Me iba a las cuatro de la mañana. Siete días de la semana. De diez de la mañana. Cuatro de la mañana. Ya habiendo tenido el éxito de Brea y de Anaheim. Ya tenía dos restaurantes que les iba bien. Pero para demostrar. Que no iba a fracasar. Y no me iba a ver como un idiota. Me metí de lleno para. Muchas veces la gente dice que soy chingo para el negocio. Que todo lo que hago me sale. No es cierto. Muchas cosas no me salen. Pero me aferro. Y las arreglo. Este fue un error. Haber comprado esta reserva fue un error. Pero me aferré al proyecto. Me metí de lleno. Trabajé como burro. Siete días de la semana. Ocho meses sin descansar. Dieciséis, dieciocho horas diarias. Y lo hice trabajar. Cliente que entraba lo tratábamos como Dios. Yo era tu mesero. Yo era tu hostess. Yo era tu garrotero. Yo era tu corredor de bebida. Yo traía mandil. Yo traía comanda. Y ya facturabas ocho millones. En los otros dos. En los otros dos. Bueno, pero que ya como empresario facturabas bastante. Ponle uno ocho y el otro seis. Para no echar mentiras. Ocho y seis. Catorce millones con una ganancia de veinte. Que nos quedaran a mí y a mi socio. No sé. Dos millones y medio. Y aún tenías la humildad de estar. Sí, a huevo. Por eso lo que le digo a mis empleados. No es el dinero. Es el resultado. Cada proyecto es un reto. No es la lana que tenga en el banco. Es un reto personal de que todo tiene que funcionar. Todo tiene que ser exitoso. Entonces me meto lleno. Lo empiezo a hacer exitoso. Lo empiezo a ir bien. Me contacta el socio que ahora tengo en Downey. Y me dice, tengo este restaurante. Y es cuando me empiezan a llover las llamadas de gente. Ya tengo Tempo famoso. Tengo King and Queen famoso. Otro nombre. Todo el mundo decía, no va a funcionar porque no se llama Tempo. Toda la gente me pendejeaba y me decía, no va a funcionar porque no tiene tu nombre Tempo. Y yo les decía, no es el nombre. Es el concepto. Soy yo. No es el nombre lo que es famoso. Soy yo el operador. El que lo hace famoso. Es mi comida. Es mi servicio. Es la música. Es el ambiente. Es la experiencia. El nombre no importa. Y se los demostré. A mucha gente le tapé la boca cuando dice, King and Queen más famoso que a Tempo. Yo, King and Queen llegó a ser más famoso que a Tempo. Abrimos México, Valle de Hualupe, famosísimo. Me contacta mi socio ahora para abrir Downey. Lo hacemos Tempo, famosísimo. Abrimos Santa Mónica, famosísimo. Actualmente, ¿cuántos tenéis? Son 14. Estamos abriendo 22 más. Construyendo. Ahorita en construcción tenemos 8 al mismo tiempo. Estoy atrasado en 3 construcciones. Tengo que abrir Glendale, Arizona. Tengo que abrir Bexfield. Tengo que abrir Nueva York. 12 en Nueva York. Tengo que abrir San Antonio. Tengo que abrir Corona. Tenemos que abrir Vegas. 7 al mismo tiempo. Hay Corona. 8 al mismo tiempo. ¿Y actualmente cuántos tenéis? Acabamos de abrir Whittier. ¿Cuánto estáis facturando actualmente? Con todos como 120, 125 millones al año, que no es nada, porque con los que vienen vamos a llegar a 200 millones. O sea, prevés en los siguientes dos años duplicar tu facturación. 250. 250. Podríamos estar en 400, pero yo te digo, soy el que frena, frena, frena. Quieren comprar franquicias, yo no quiero. Tenemos socios por todos lados. Quieren, lo quieren en Dubái, lo quieren en Líbano, lo quieren en Turquía, lo quieren en Colombia, lo quieren en México, por todos lados de México. Lo quieren por todo Texas, lo quieren por todo Arizona, lo quieren en Miami, y yo sé lo que digo, lo quieren en Chicago. De esos 120, tienes un 20% de beneficio aproximadamente, ¿no? Y ahí repartes obviamente con tus socios. Socios, inversionistas, y la realidad lo volvemos a invertir todo. Todo lo volvemos a invertir. Un segundo, sacamos esto de aquí. Vámonos, va a venir esta Verónica, ¿sí sabías, no? ¿Estás en comunicación con ella? ¿Oye te lo va a hablar? No le hables, mándale mensaje, güey. Pero no se ve todavía, después de él. Bueno, yo sé. Entonces, revertís casi todo para poder crecer y que haya un buen concepto que sea sólido, ¿verdad? Hablemos por último tema, y ya cerramos de tu lifestyle, es algo que muestras mucho en redes sociales, pues el hecho de que, oye, te va bien, trabajas muy duro y te gusta disfrutar de la vida. No sé si puedes hablar un poco de tus gustos, ¿no? La ropa, el fashion, los carros, etc. Todo lo que sea caro, me gusta. ¿Qué? Todo lo que sea inalcanzable, me gusta. ¿Por qué? Porque es inalcanzable, es un reto. Es aspiracional, ¿no? Me prometí comprarme un Bugatti, era mi socio, me debe un Bugatti. Me dijo que si vendía tantos millones en San Diego, el nuevo lugar, acabamos de comprar un edificio de 50 millones de dólares, y abrimos una cantina, y abrí un nightclub, un antro, un sports bar, y abrí un lugar de mariscos, y estoy abriendo un bar. Él me dijo, si vendes tantos millones, te compro un Bugatti. Pues ya llevamos vendido el doble. Te va a regalar dos. Me debe dos Bugatti, pero me dice, no, mejor te compro un Jet. Entonces, estamos comprando un Jet. Qué bueno. Me contabas el otro día que tenéis ahora mismo un Lambo, un Ferrari, un par de ports, y no sé si se me escapa alguno. Tenemos siete carros, todos son carros chingones, que mucha gente me critica, mi socio me critica, ¿por qué tienes tantos carros, pendejo? Él no cree en los carros, él cree en invertir tu lana en real estate, que es lo que he estado haciendo últimamente, metiendo de todo lo que ganamos, se lo metemos al negocio, o se lo metemos al real estate. Estamos comprando muchas propiedades, ya no he comprado carros, tengo como tres años que no me compro carro. ¿Tu valor en neto o patrimonio en carros, a cuánto asciende? 1.5 mínimo. Ok. Y ahora con el Jet va a subir bastante, ¿no? 10 millones. ¿Solo el Jet? El Jet va a costar 7, 8. Y me contaste que es un Jet de los pocos que pueden cruzar Europa, ¿no? No, hay muchos que pueden cruzar Europa, pero para un terrenal como yo, saludos a Julián, mi canción favorita, terrenal. Para alguien que nunca ha tenido Jet, y alguien que no es billonario, tener un Jet es una responsabilidad muy grande, porque es muchísimo el mantenimiento, la hora a vuelo. Mucha gente pues dice, ah, vale 5 millones, me lo compro. No es el costo del avión, es el mantenimiento, los pilotos, el hangar. O sea, es carísimo. Entonces, yo nunca pensé haberme comprado un Jet de ese magnitud. Es un G4, un G4, que la hora a vuelo te cuesta casi 10 mil dólares. Entonces, de aquí a Miami, 5 horas y media. 5 horas y media, son 11. Más pilotos y aterrizaje. O sea, me saldría 110 mil dólares si era de aquí a Miami. Cuando yo me pude ir en primera clase por 3 mil dólares. Sí, que ya puedes faturar. Pero 110 mil en vez de 5 mil, que me voy en primera clase, ya cabrón. O sea, es un lujo, pero lujo, lujo, lujo. No es más... Es eficiente cuando tienes grandes planes muy, muy agresivos, muy ambiciosos, que son los que traigo yo con la compañía de licor. Ahí sí justifica el Jet. Estoy apostándole a una compañía de billones de dólares. Y así se llegan, así soy yo. Le estoy apuntando... Estoy decretando que mi compañía va a valer billones de dólares. Y por eso te puedes permitir ese lifetime. Por eso me estoy invirtiendo en el Jet para poder llegar a la compañía de billones, para no estar parado en el pinche aeropuerto. Dos horas de seguridad antes, dos horas de... Cuando te vas, dos horas antes. Cuando te vienes, dos horas antes. Se atrasa el vuelo. Ahí perdiste 5 o 6 horas perdidas a lo pendejo. ¿Qué es dinero? ¿Qué es dinero? Es frustración. Te cansas. Ya llegas cansado. No puedes ir a visitar varios clientes. Como ahorita me puedo subir al Jet. Vámonos a Nevada. Voy a ver a Marlboro, a Vegas. Y de ahí, ¿sabes qué? Vámonos a Nueva York porque tengo que ir a ver el socio. Y ya tengo una nueva cuenta de licor. Y tengo el antro más cabrón de Miami. Y tengo Texas. Entonces, en un día puedo ir a tres estados. En dos días visité cinco estados en el Jet. Estoy discusando mucho. Y además, eso lo que te hace es añadir una presión para tener que facturar más y ir siendo más ambicioso. Exacto. Responsablemente, échate compromisos que te obliguen a ser más exitoso. Responsablemente. Que no te ahoguen, ¿no? Y no estoy hablando de un carro deportivo. Y no estoy hablando de una troca con rines y sonido. Y no estoy hablando de un reloj de 300 mil dólares. O sea, a veces es irresponsable. Y yo me cuento entre ellos comprar pendejadas de estas porque no te dan nada. Es un gusto. Es un lujo. Mejor lo invierto en una casa, un condominio. ¿Qué vendrá después de Jet? No, enfocarme en la compañía de licor y llevarla a uno o dos billones de dólares. Uno o dos billones. Y ojalá que este podcast, en tres años, el tiempo me dé la razón. Si Dios me da licencia y nos da salud, yo creo que la compañía llegue a un billón de dólares. ¿De facturación o de valoración? Valoración. Wow. ¿Habéis empezado ya o cuándo lanzáis? Ya empezamos y vamos a hacer, creo, no quiero echar mentiras, no me gusta hablar a lo pendejo, pero creo que vamos a ser la única compañía latina que tenga tequila, mezcal, whisky, vodka, gin y ron. Los seis destilados para los wells, para bateo en Estados Unidos. Y en eso me voy a enfocar. A todos los que me siguen en redes sociales, todos los que tengan bares, restaurantes, antros, marisquerías, taquerías con barecito, todos los que se dedican al mundo hospitalario, que tengan bar, licencia de licor, yo los voy a visitar y venderles mi licor, porque va a estar la calidad buenísima, el precio mejor. Qué bueno. Pues muchísimos éxitos en este nuevo proyecto y, bueno, cuando ya estés cerca del objetivo, volvemos a hacer un podcast para que podamos hablar de lo que proyectaste dos años antes y que se está cumpliendo. Yo confío mucho en ti y creo que lo vas a conseguir y espero poder verlo. Muchas gracias. Y no hay que dejarlo en habladas, hay que hacerlo del Talent Class para gente exitosa. Vamos a por ello. Irlos guiando, cómo te levantas, cómo comes, cómo ejercitas, cómo hacer ayuno intermitente, cómo hacerte una autoevaluación tú mismo, cómo traes los zapatos bien limpiecitos todos los días. ¿Le parecen espectacular los detalles y los que te fijas tú y que un ojo humano no se da cuenta? Yo los zapatos y los lentes y todo están limpios todos los días. Tengo zapatos de 3, 4, 5 años y la suela es blanca y está blanca. Espectacular. Los carros, tú viste cómo traes todos los carros. Sí, sí, sí. Es una rutina, es una estructura, llegar al éxito, ser exitoso no es fácil. Hay gente exitosa que no tiene estructura, sí los he visto. Se visten de la chingada, higiene de la chingada, que no sé cómo lo hicieron para llegar al éxito, pero no es común. Al final cada uno tiene su fórmula y bueno, si creamos el producto que tú dices, al final cada uno va a aportar su visión y su fórmula para haber llegado a ese éxito. No, y lo que estoy tratando de decir que no es común que alguien desorganizado, sucio, sin falta de carácter, sin falta de organización llega al éxito. Eso es lo que estoy tratando de decir. No es común. Es complicado. Entonces es más fácil llegar al éxito si tienes todos estos ingredientes, estructura, organización, disciplina, una rutina, reglas. Mark Wahlberg, ahora que he estado pasando mucho tiempo con él, es multimillonario, a lo mejor billonario, una persona muy exitosa, muy talentoso y el güey tiene una disciplina. Increíble. Se va a dormir súper temprano porque se levanta a las 4 de la mañana, llueve, truene, estuvo conmigo en San Diego promocionando su tequila y él quería llegar a las 9 para promocionar su tequila porque íbamos a hacer una fiesta en mi antro. Le dije, no, pendejo, ¿cómo que vas a llegar a las 9? De 9 a 11. No, te quiero aquí de a las 11 a 1. No, es que yo me voy a dormir temprano. Pues sacrificale, es tu compañía de licor, haz un esfuerzo, duérmete en el día, lo que tengas que hacer, cabrón. Yo diciéndole a Marl Warburg, no, cabrón, antes del Jorge de antes, le beso la mano, no mames, vas a venir a mi restaurante, qué chingón, a la hora que quieras venir, compadre. Es más, llegas, te tomas la foto, comes y te vas. Y ahora, no, ni madres. Si vamos a hacer esto, hay que hacerlo bien. La gente no va a llegar hasta las 11 y media, media noche. Y yo creo que la gente te vea. Mucha gente va a venir a verte. Entonces, duérmete y vente más tarde. Pero ve hasta dónde llega su, su estructura de, 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 de disciplina. De disciplina. Se va a dormir temprano que se levanta a las 4. ¿Tú tienes una alta disciplina con tus horarios? No, yo soy un desmadre. Llegué a mi casa a las 5 de la mañana el día que te conocí. Me quedé en San Diego hasta las 3 de la mañana. Pero luego madrugas. Sí, me levanté, bueno, ese día no me levanté temprano, me levanté 8 y media. Yo con que duerma 3, 4 horas estoy bien. ¿Por qué duermes tan poco? No sé. No sé. Mientras duermes. Me mandé el mensaje a las 6 de la mañana. Sí, como a las 5. Mientras duermes no puedes trabajar. Si duermo temprano, con que duerma 4 o 5. No importa la hora, 4 horas que duerma. Mi teoría es que mientras estás durmiendo no puedes estar cumpliendo tus objetivos ni tus sueños. Estás soñando con cumplirlos pero no estás estudiando. Dicen que sí sueñas, que todo el mundo sueña pero yo no me acuerdo. A mí me pasa igual. Yo tengo años que no sé que es un sueño. Porque lo estás viviendo. Con esto nos despedimos. Un placer. Arriba España. Bienvenidos. Oye, y lanzaremos muy pronto el máster de emprendimiento y administración en sector restaurantero. ¿No tengo que aprenderme la palabra? No, no, no. Olvídate del sector restaurantero. Vamos a ser un máster para todos los que quieran ser exitosos en la vida y rodearnos de gente de la gente más exitosa del planeta latino y preguntarle su rutina. Vamos a por ello. Aprender de los 100 poderosos, más poderosos latinoamericanos. ¿Cuál es tu rutina, compadre? Olvídate del restaurante porque nos limitamos. Puede ser un zapatero, puede ser un dentista como el tío, puede ser alguien que se dedique a la fruta, la verdura, puede ser alguien que se dedique a las vacas. No importa lo que te dediques, gente exitosa. ¿Qué has hecho para convertirte en la persona que eres? ¿Cuál es tu rutina? ¿Qué haces todos los días? ¿Qué comes? ¿Qué te despiertas? ¿Cuántos días trabajas? ¿Cuántas horas? ¿Haces deporte? ¿Qué tipo de comida comes? ¿De quién te rodeas? ¿Qué mentores tienes? ¿Qué has estudiado? ¿Qué no has estudiado? Y de todas esas 100 personas se mete al programa. Puta madre. Exitazo. Todo el mundo querría aprender de eso. Yo el primero, creo que tú también, ¿no? Todo el mundo querría aprender de eso. Aprender de los mejores. Eso es. Eso estaría padre. Y serían 10.000 veces más las ventas. El consumo. Porque no aplica al restaurante. Mucha gente que no se dedica al restaurante no saben de lo que se pierde. Yo no sabía de lo que me perdía antes de empezar a trabajar en un restaurante. Es mágico. Es apasionado. O lo odias o lo amas. Pero hay mucha gente, yo conozco a muchísima gente que se dedica al sector de restaurantes y muy pocos que se trabajan personalmente. Sus negocios están impolutos, son muy rentables, etc. Pero ellos como personas muchas veces están abandonados. Un aspecto de la chingada, físico de la chingada, se visten de la chingada, fuman, pistean, beben alcohol, apestan a cigarro, toman café como... Y es lo más fácil. Todo lo que está mal para ti lo hacen. Sí, yo lo he visto. Oye, pues en las clases que vas a impartir en el máster podemos meter algo de esta parte de lifestyle, de hábitos, de cultura, todo lo importante. Y algo de esto deberías meterlo en lo que estás promocionando en masterclass al mundo restaurantero para que sepan que no nomás es las finanzas, la administración, la estructura, los budgets, forecasting. Es, aparte de todo eso, ocupas estructura personal. Sí. Yo siempre digo que no hay... dar todas las herramientas y de qué chingados sirve si tú eres el desmadroso. Total. Yo siempre digo que no hay éxito profesional si no hay éxito personal primero, ¿no? Y hasta ahora este módulo no lo hemos podido meter porque no he conocido a una persona que la tuviera tan claro como lo tienes tú. Así que preparémoslo, lo grabamos e inspiremos al mundo. Perfecto. A darle. Más chingados. Por ello. Más chingados.